La mano, la mano, ¿cuál es el Boris Castellano? Bien, ya está ahora amigos, 5.33 minutos de la tarde, vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Boris Castellano. Él se encuentra en la parroquia Antímano y nos tiene más detalles. Boris, adelante, te escuchamos. Buenas tardes compañeros que a esta hora nos sintonizan a través de la señal del sistema olivariano de comunicación e información. A 21 años de la salida del comandante eterno Hugo Chávez de la cárcel de Yare, el día de hoy el presidente Nicolás Maduro está arribando a Mamera. En Antímano, donde está siendo recibido de forma bastante numerosa y efusiva por los habitantes de este lugar. ¿Qué va a ocurrir el día de hoy? Pues bien, el jefe de Estado, además de dar los avances de la campaña Obama, deroga el decreto ya. Va a ser también referencia a esta fecha histórica, los 21 años de la salida del comandante eterno Hugo Chávez Frías. Y lo que fue el inicio del torbellino que lo llevaría, pocos años después, a ocupar la presidencia de nuestro país. Y realizar las transformaciones históricas que hoy son conocidas por todo nuestro pueblo. Y como era de esperarse de la participación y sobre todo el abordaje hacia el presidente por parte de los habitantes de este sector populoso de la ciudad de Caracas. No se ha hecho esperar y ya vemos a numerosas personas con teléfonos móviles y también con mucha exclusividad saludando al jefe de Estado venezolano. Que el día de hoy también va a participar en lo que es el proceso de visita y de recolección de firmas. 10 millones de firmas que serán entregadas a Barack Obama a objeto de que derogue el decreto que declara a nuestro país una amenaza a la seguridad nacional de esta nación. Ya a esta hora muchísimas personas se encuentran en cuestión de minutos agolpadas en los alrededores de la estación del metro Mamera. Donde en este momento el presidente está arribando y saludando a esta señora de la tercera edad. Que ataviada con una camisa muy parecida a la del jefe de Estado también le está haciendo manifiesto su saludo y también su apoyo. Es importante destacar que para el día de hoy está prevista una actividad de visita casa por casa. No una movilización o concentración popular como la que hemos estado acostumbrados a ver en las últimas semanas. Sin embargo, debido a que se conoció la próxima llegada del jefe de Estado, cosa que está ocurriendo en este momento. Obviamente las personas se fueron enterando y lo que estamos viendo precisamente en este momento ha sido una manifestación de precisamente el nivel de receptividad que tiene la figura del mandatario venezolano acá en Mamera. Para las personas que nos están sintonizando a esta hora también les recordamos que estamos a poco más de 25 minutos para que comience la segunda tanta del tuitazo mundial. Que el día de hoy ha sobrepasado holgadamente las 3 millones de retuits para exigir la derogación del decreto contra nuestro país. Vamos a escuchar lo que está pasando a esta hora en Mamera. Bien, les recordamos que estamos transmitiendo desde uno de los sectores de mayor densidad poblacional del municipio Libertador, que ya de por sí tiene bastantes habitantes. Y donde el jefe de Estado también ha llegado acompañado del alcalde Jorge Rodríguez, la primera contratiente Cilia Flores, Jacqueline Farías, el potro Álvarez, así como también sus más cercanos colaboradores. Vamos en este momento a seguir llevándoles a ustedes el arribo del mandatario venezolano que va a visitar, o al menos así se nos ha informado, una de las viviendas de este humilde sector de nuestra ciudad para recoger el mismo, recabar el mismo, las rúbricas que ya en este momento sobrepasan los 3 millones en apoyo a la derogación del decreto del mandatario norteamericano. Hay muchísimas personas en este momento que quieren tomarse una foto con el presidente venezolano y que inclusive desde los balcones los están saludando a objeto de lograr compartir algunos segundos con el mandatario venezolano que se encuentra en este lugar. Señora Nicolás Maduro en Mamera, ¿qué nos puede decir? Bueno, muchas personas, ahora sí el presidente se está acercando. Bueno, imposible poder captar la opinión de las personas ya que hay muchísimo movimiento y muchísima efusividad por parte de los presentes en este lugar que quieren saludar y compartir con el jefe de Estado venezolano. Ahora sí se está dirigiendo, ya lo estamos viendo, caminando por uno de los pasillos en este sector de la capital, muy cercano a lo que es la antigua Casa de Campo de Guzmán Blanco, un sitio que ha sido rehabilitado por la revolución y que hoy sirve como un centro recreativo, deportivo y cultural de este populoso sector. Ya les habíamos comentado pocos minutos antes que durante la actividad del día de hoy se espera también que el presidente de la República esté haciendo mención al proceso de recolección de firmas y también del tuitazo mundial. De hecho a esta hora continúan las redes sociales replicando lo que es la etiqueta que el día de hoy se está posicionando y que es precisamente Obama deroga el decreto ya. Señora, Nicolás Maduro en Mamera, ¿qué nos puede decir? Bueno, ustedes lo escucharon lo que está ocurriendo acá en este lugar popular de nuestra ciudad capital. Ya de por sí el municipio Libertador tiene más habitantes que muchísimas entidades de nuestro país y Mamera es uno de estos sitios que sin una construcción urbanística planificada agrupa sin embargo a una gran cantidad de personas. La etiqueta que a esta hora se posiciona, Obama deroga el decreto ya. Vamos de inmediato a leer algunos tuits que se están generando. Por una Venezuela libre, Obama deroga el decreto ya. Raiz, arroba Venezuela con paz. Un verdadero líder no solamente crea seguidores sino también crea nuevos líderes y lideresas. También Fermín del Rosario coloca lo siguiente, grupo de los 77 más China insta a derogar decreto imperial. Obama deroga el decreto ya. Los burgueses son como los cerdos, más envejecen, más enloquecen. Obama deroga el decreto ya. Esto lo coloca arroba Venezuela con paz. También May Gualida 249 coloca lo siguiente, respuesta del pueblo contra el decreto de Obama ha sido contundente. Obama deroga el decreto ya. También otra de las personas que ha tenido la oportunidad de escribir es... Said Francescini coloca lo siguiente, Obama deroga el decreto ya. Para quienes no creían en Bielma, es Táchira. Así avanza el asfaltado y hace señal y muestra parte de lo que son las políticas que se están desarrollando en los Andes de nuestro país. continúa el jefe de Estado conversando por lo que es un pasillo bastante angosto que es el lugar en el cual está la vivienda que va a ser visitada por el presidente que aunque inicialmente estaba prevista que fuera una, dada la naturaleza, la receptividad que ha tenido está pasando una por una, en este caso por sus balcones y está conversando con algunas de las personas que aquí se encuentran. Es un sitio bastante pequeño y sin lugar a dudas se ha quedado corto para lo que ha sido la cantidad de personas que han bajado de sus casas para participar en esta actividad en la cual también está previsto, ya lo habíamos comentado, que el jefe de Estado visite la Casa de Campo de Guzmán Blanco que ahora gracias a la revolución se ha convertido en un centro cultural, deportivo y recreacional. Ya el jefe de Estado se encuentra en el interior entonces de una de las viviendas y se espera entonces que en pocos instantes, como ya lo habíamos anunciado proceda a recoger personalmente la firma de las personas que a esta hora se encuentran habitando esta humilde vivienda. ¿Y tú? Eiber. ¿Y tú? Glendale. Glendale, vale, ustedes tienen un nombre muy bonito, Eiber y Glendale. ¿Qué le inventó esos nombres? Cifarly. 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 Un artista, vale. ¿Y tú cómo te llamas? Jenky Luque. 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 El jefe Luqueche, presidente. Presentado. ¿No quiere el invitado que tenemos aquí? Ah, no, el comandante Chao. Ah, mira, me están dando un micrófono y quiero saludar a toda Venezuela que nos está viendo. Allá estamos llegando a Mamera 1, parroquia antímano. Mamera 1. Este territorio fue declarado territorio bolivariano por el comandante Chávez en el año 95, hace 20 años. Como son cosas de la vida, es capaz que estamos en la fecha que él vino. Porque yo recuerdo, como dice por allá el Topocho Show, si mal no recuerdo, estuvimos aquí en abril, algo así, la Semana Santa, el 95. Si mis recuerdos no fallan. 20 años, estábamos con el comandante Chávez recorriendo la patria entera a pie, el país. ¿Saben ustedes, chiquitines, que íbamos con el comandante Chávez de pueblo en pueblo, de barrio en barrio, hablando con la gente, despertando a la gente, organizándola, llevándole el mensaje de Bolívar, del Libertador, y además, perseguidos. Yo recuerdo que en esos días antes de venir para acá, nos habían metido presos a varios, perseguidos por el gobierno de entonces, sin razón alguna. Estaba preso Freddy Bernal, que Freddy cuando no estaba preso lo estábamos buscando. Y vinimos con Chávez aquí. Aquí vivía el indio, un compañero del Grupo Z. Vivía aquí, y recorrimos varias casas, conversamos con la gente, pintamos un mural, en la pared grande esa que está al frente del metro, ahí pintamos un mural grande, con la cara de Francisco de Miranda y de Simón Bolívar. Y se puso, mamera, territorio bolivariano, territorio libre. Así construimos el movimiento bolivariano nosotros. Así construyó Chávez su fuerza, su liderazgo. Censurado. A Chávez no lo sacaban ni la radio, ni la prensa, ni la televisión. Cuando Chávez iba a un pueblo en el interior, y un periodista le daba una entrevista, votaban al periodista el otro día. Y cerraban el programa. Pero eso no impidió que el pueblo venezolano despertara, se uniera, y comenzáramos este camino que es largo. Un camino que por lo menos nos va a llevar todo el siglo XXI, para construir la Venezuela potencia, la Venezuela desarrollada. Así que estoy muy feliz. Aquí estamos con Juana De Luque. Juana, Juana, Juana la avanzadora. Y Yenki Luque. Y estamos por aquí, jefe de la UBCH. Qué bueno. Líder. Los líderes que están surgiendo del pueblo. Los líderes verdaderos del siglo XXI venezolano tienen que surgir del pueblo. Así como Chávez me formó a mí, pues. Chávez me formó a mí, yo trabajador. ¿Sabes dónde trabajaba yo? Tú no sabes. ¿Dónde? ¿Tú sabes dónde trabajaba yo? En el metrobús. Yo conducí un metrobús. Era trabajador. ¿Y tú sabes dónde vivía yo? En el valle. Una parroquia parecida a esta donde tú vives aquí, en Antímano. Y Chávez me formó a mí, informó a millones. Para que gobernáramos el país. Para que no lo vuelva a gobernar la burguesía, ni la oligarquía, ni el imperio estadounidense. Más nunca este país. Más nunca en esta vida y en 20 vidas que venga. Así que yo estoy muy feliz de iniciar esta visita aquí a Mamera, Antímano. Pido excusas a quien esté circulando a esta hora, que es hora pico. Pido apoyo a los equipos de seguridad, por favor. Casa militar, equipos de seguridad. Para que le faciliten a todo el pueblo de Antímano que circule tranquilo. Porque ustedes saben que como se mueve tanta gente y se toman medidas de seguridad, entonces a veces se restringe un poquito la circulación por aquí y por allá. Yo vi mucha gente en toda esta esplanada que va de aquí al metro. Estoy seguro que hay mucha gente que viene para su casa. Hay que facilitarle que entre a Mamera 1, Mamera 2, Mamera 3, agarre el jeep, para Santana, para, bueno, todos los barrios de aquí. Faciliten eso, con cariño. Agarran de la mano y la llevan de la mano, ¿verdad? Con cariño, siempre. Ahí se ve tremendo. Venimos a inaugurar un tremendo polideportivo. Aquí está Antonio Potro Álvarez. ¿Ustedes conocen al Potro Álvarez? Sí. ¡Míralo! Mira, Potro. Estaba viendo en estos días con Silvia en la madrugada. Estaba viendo un programa de este Don Francisco. Y entonces presentaron a un grupo allí llamado Los Ilegales, cantando la canción tuya. Por eso. Y cantaron la canción. Bueno, la estaban cantando en el programa de Don Francisco. En la madrugada. ¿Cómo dice la canción? Un micrófono para el Potro. Mira cómo cae. Mira, Potro, pero levántate. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Hay que pasarla bien. Bueno, hoy, presidente, lanzamos el plan de recreación para el vivir bien. Ordenado por usted para la Semana Santa Felices. Ah, viene la Semana Santa. Semana Santa se puede utilizar para hacer deporte, ir a la playa, descansar, leer, compartir con la familia. ¿Verdad? Bueno, vamos a darle la palabra a Jenki, ¿verdad? Jenki, ese apellido Luque. Fíjate. Yo, mi papá, tenía un gran amigo de apellido Luque, pero vivía en un barrio en la bandera. Fue dirigente sindical de los trabajadores tribunalicios. Murió hace algunos años, creo. No es familia de ustedes. El señor Luque, yo me acuerdo. Bueno, buenas tardes, presidente, camarada. Contento, porque estamos haciendo historia. Bienvenido a la casa de mi mamá, una combatiente de hace años. ¿Cuál? Que fue la que me enseñó a mí a los caminos de la revolución. Cuando llegó Chávez, yo estaba niño independiente de esto. Cuando vivía a mi mamá todos los días luchando por la comunidad, armando los CTU, los comités de tierra, que no asistía a los consejos comunales en ese tiempo, aprendí de ella, pues. ¿Qué la tienes tú, Jenki? Yo tengo 39 años ahorita. Qué bueno. 39. O sea, tú tenías hace 20 años 19 cuando vinimos con Chávez para acá. Sí. Estabas chamitos. Sí, niño. Estábamos todos chamitos, pues. Y perdidos porque no habíamos recortado nuestra cultura. Teníamos una cultura norteamericana. Nos vestíamos distinto, comíamos comida que no era nuestra. Y ahorita tenemos un sentido de pertenencia gracias a nuestro comandante Chávez, a la política que se está generando, a los mecanismos de poder popular, a las leyes de poder popular, al partido revolucionario que tenemos y estamos fortaleciendo. Yo me siento muy contento porque, y orgulloso de pertenecer al Partido Socialista de Venezuela, humildemente he aprendido con ustedes también, y a fortalecer, no solamente con las herramientas que tenemos metálicas, sino la herramienta de conciencia, que si no nos formamos, nos perdemos en el camino. Es la más importante, Yenki. Y seguramente Juana lo sabe, porque Juana está llora que llora de la emoción. Sí, contenta. Contenta, Juana. Fíjate, Juana. Toda la generación que luchó como Juana, en los años 50, 60, 70, para levantar a los hijos, después a los nietos, para levantar a la comunidad. Por ejemplo, Cilia. Cilia nació en Tinaquilla. Chiquitica, eran como ocho hermanos, la mamá se tuvo que venir a Caracas. Y se encaramaron en el primer barrio que consiguieron. Cilia vivió en los frailes de Katia, en Hieloflores. En un gran cuarto, que era sala, cuarto y todo. Si digo Cilia, porque conozco el caso. Pero digo Cilia, digo Carmen, digo Juana, digo Pedro, digo Luis. ¿Ustedes saben por qué? Porque las grandes riquezas que el país tenía, se las llevaban para el norte. Se las embolsillaban cuatro familias. Que son los mismos que hoy hacen terrorismo, golpismo. Son los mismos, son los mismos. Yo lo digo, esto lo pueden convertir hasta en un tango, si quieren. O en un guabangó. Son los mismos, y si tú sacas los apellidos, los nombres y las fotos, en el año 20, 40, 60, 80, 60, todos los años, 2002, son los mismos. Es los mismos apellidos, Fede Cámara. Son los mismos, que odiaron al pueblo, que saquearon al pueblo. Ah, pero llegó Hugo Chávez. Llegó el comandante y mandó a parar, y despertó la conciencia de millones. Pero no es que la despertó así, una varita mágica. ¡Ping! Y sonó la conciencia. No. Recorriendo, hablando, como dices tú, Jenki. Hablando, creando conciencia, educando, formándose. Y lo más importante de todo, ¿tú sabes qué es? Los valores, Jenki. Los valores que tenga uno. Si uno es solidario o no es solidario. Si uno es humilde o no es humilde. Si uno es sincero y honesto o no lo es. Si uno ama a su familia y su comunidad, y su patria o no la ama. No es que yo medio amo mi patria, medio. Estoy medio preñado. Nadie está medio preñado. ¿Verdad? Presidente, disculpa que la interrumpa. Contento por lo que estamos haciendo, historia. Me da nuestros líderes que están luchando a nivel nacional y a nivel mundial. Y yo estoy impresionado. Impresionado porque estoy en este gobierno. Yo quiero aquí, Jenki, en tu casa. ¿Qué número es esta casa? 39, presidente. Casa 39 de Mamera 1. No, no me tienes que soplar. Yo sé que es Mamera 1. Yo lo conozco bien. Mamera 1, aquí frente a la estación. Bastantes reuniones hicimos nosotros aquí. Calladitos, en la madrugada. Bastantes veces tuvimos que dormir aquí, en Conchaíto, porque estaba la DC buscándonos por ahí. Persiguiéndonos por nuestras ideas, por nuestros valores. Ahora, yo hoy aquí estoy empezando una jornada y llamo a toda Venezuela. Hoy es jueves. Dentro de cinco minutos empieza el tuitazo. Mundial. Entonces, llamo a toda Venezuela a la recolección de firmas por la patria, por la independencia y por la paz, casa por casa. ¿Y tú sabes por qué? Porque así hicimos con Chávez el movimiento bolivariano, casa por casa. Es llevar la firma y hablarle a la familia. Miren, Obama dice, y los Estados Unidos, que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos. Esto es falso. Venezuela se respeta. Tenemos que recoger 10 millones de firmas o más para yo entregárselas en Panamá al presidente Obama. Y decirle, presidente Obama, respete a Venezuela. Respete a la patria de Bolívar. Entonces, necesito la firma, casa por casa, de cada familia, de cada hogar, de los jóvenes, de los menos jóvenes como nosotros. De todo, todo, de las comunidades completas, de las UVC, de los consejos comunales, de las comunas, de los colectivos. Todo el mundo, todo. Toda Venezuela, una sola firma, una sola voz, una sola voluntad. Patria. Respeto, es lo que hay que decir en inglés. Obama, repeal, executive order, now. Vamos a darle, dale, te voy a enseñar. Obama, repeal, executed, order, now. Más nada, pues. Presidente, mire, acatando las órdenes y los lineamientos de nuestro partido y de su presidencia, que sabemos lo importante, que son las firmas, porque estamos luchando con un demonio. Un demonio que hace mucha historia, que se disfraza, que se transforma en los mecanismos capitalistas y se vende como la cenicienta. Y nosotros lo reconocemos con nuestro estudio. Porque yo vengo formando, mi mamá también viene de, ella es bachillera en Misión Rivas. Qué bueno. Yo también vengo de la Misión Rivas. Ahorita estoy teniendo superiores en la UVB, en una aldea que se hizo en antímanos, que si no fuera por los mecanismos que ustedes generaron, no fuéramos sido libertados. Técnico superior. Ejecutor social. Estaba estudiando. Sí, ya terminé mi carrera. Ejecutor social. Ejecutor social. Bueno, fíjense. Héctor Rodríguez está en el aeropuerto despidiendo a la directora ejecutiva de la Cepal, que estuvo hoy en Venezuela. Yo le dije que viniera. Entonces, hay un proyecto, Héctor Rodríguez, Potro, alcalde Jorge Rodríguez Gómez, almiranta, compañera Jacqueline, primera combatiente. Entonces, las misiones y grandes misiones, por ejemplo, la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, la misión Hogares de la Patria, necesita de profesionales como tú, que se están graduando de técnico, para que ustedes se gradúen y se incorporen a la misión, ya a trabajar a la labor social que necesitamos a miles de profesionales, que vayan a visitar como visitadores sociales a los hogares de la patria, que necesidades tienen, ¿verdad? Por lo menos, al llegar tú aquí, o a cualquier casa como esta, tú dirías, hace falta un techo completo, bueno, nuevo. Barrio Nuevo Barrio Tricolor, ¡rac!, el techo. Que los niños están estudiando, son muchos niños. Bueno, hay que darle a los dos becas, por ejemplo, ¿ves? Hogares de la Patria. Los hogares de la Patria es para proteger a los niños, a las mujeres, a madres, a nuestros abuelitos, a la vivienda, el derecho a la salud, las bases de misiones socialistas. Estamos haciendo una revolución dentro de la revolución, para que la cosa vaya cada vez mejor, para lograr cada vez más para nuestro pueblo. Ahora, ¿quién lo puede hacer? El pueblo, como protagonista. Y el gobierno revolucionario, poniendo los recursos, la voluntad, el conocimiento. Bueno, señoras y señores, van a ser las seis de la tarde. Atención, atención, atención. Atención en Beijing. Atención en Washington. Buenos Aires. Atención en el mundo, Onolulu. Atención en Miami. Vamos a lanzar a partir de este momento el segundo tuitazo mundial del día de hoy, 26 de marzo, que se cumplen 21 años, que salió gracias a la presión popular y a la conciencia de todo un país, el comandante Hugo Chávez Frías de la cárcel. De la cárcel de la dignidad. Eso sí fue cárcel de la dignidad. Cuando dio la cara, asumió la responsabilidad por su pueblo. Y no salió para irse a vivir al country club, ni para hacer negocios a nombre del pueblo y enriquecerse. Salió a la calle a las catacumbas, como lo dijo él. Se fue a las catacumbas del pueblo a construir esta revolución, que es la primera revolución socialista del siglo XXI. La revolución bolivariana. Siendo exactamente las seis de la tarde, vamos a lanzar con fuerza en el mundo las dos etiquetas. La primera, numeral. Venezuela es esperanza. Venezuela es esperanza. Vamos a darle a todo el mundo. Y a cada, oye, y a cada mensaje de Twitter, agréguenle una foto buena, un video, una canción. Consigan la canción de un solo pueblo. La canción de Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Bueno, busque en YouTube este video y mándelo. Quien sepa inglés, que le ponga la letra en inglés abajo. Y chino, para que lo entiendan mejor en chino. Y chino, ajá, numeral. Venezuela es esperanza. Vamos, a darle con todo. Y en segundo lugar, vamos a hacerlo en inglés. En inglés se dice Venezuela es esperanza. Se dice numeral Venezuela is hope. ¿Está bien pronunciado? ¿Qué dice el príncipe del llano? Aquí está Escalón, usted va a conocer Escalón. El príncipe del llano. ¡No! ¡Ah, viste! Ya saben, pues. Venezuela is hope. It's hope. Mira, aquí está el puestos Álvarez. Fue grandes ligas en los Estados Unidos. Aprendió a hablar inglés en la calle. Llegó sin saber papa de inglés. Lo único que sabía decir era hamburger. ¿Sabes qué significa hamburger? Hamburguesa. Y entonces llegaba al mismo sitio todos los días y decía, Juan Amber. Hasta que se cansó y al mes estaba enfermo de tanto comer hamburguesa. ¿Verdad, Potro? Y al mes aprendió a cocinar. Entonces iba a comprar ETS. ¿Qué significa ETS? Y así aprendió. Ya sabes, pues. Toda Venezuela. Vamos a llegar, mientras estamos en mamera, a los cuatro millones de firmas por la vía del Twitter. A los cuatro millones de... Ah, firma, firma. Ah, ya vamos a llegar a los cuatro millones. Van casi pareja las firmas físicas con las firmas virtuales de Internet. Cuatro millones de conciencia. Tenemos que pasar los diez millones. Yo quiero cuando llegue a Panamá, el 10 de abril, llevar conmigo diez millones de firmas o más. Para que América Latina, el Caribe y el presidente Obama así lo vean. La voz de la dignidad de Venezuela. Así es. ¿Y le vamos a echar una firmita aquí también? Bueno, vamos a firmar. ¿Quiénes van a firmar? Vamos a ver, pues. Yo me paro por aquí. No, yo ya firmé. Sí. Ahora, vamos a ver. La primera, que se te tapa el nombre aquí. La primera, Juana. Juana la avanzadora. ¿Tú no usas lentes, Juana? Mira. Mira, Juana sin lentes. ¿Qué le parece? 83 años. 83 años como Mamá Pancha. ¿Te acuerdas la canción de Mamá Pancha? Canta la canción de Mamá Pancha. Te cantó Mamá Pancha, comadrona y rezandera. Hay quien te viera con tu botella. Te cantó Mamá Pancha, comadrona y rezandera. Hay quien te viera con tu botella. Dicen que el Padre nuestro, que rezabas por tu canto, te lo llevas en los labios. Tu canto nada ha cambiado. Hay que miseria en tu tierra ancha. Quien lo dijera, quien lo dijera, mi Mamá Pancha. Ah, bueno, Víctor, claro, un aplauso. De aquí para Hollywood. Acabamos de llegar a 4 millones de firmas en el mundo por la vía... Por la vía de Internet, cuarto lugar en el mundo. Y primero en Honolulu. Un saludo, Haid, Honolulu. Bueno, aquí está firmando Yelitza. Ya firmó Juana. Juana, Juana. Vamos a ver cómo firma... Ahora viene a firmar... ¡Chirly! Bueno, Chirly. Yelitza, dime, ¿qué sientes tú al firmar por la patria? Bueno, buenas tardes, Presidente. Bienvenido a nuestra parroquia. De verdad que me siento patria. Me siento mujer... Una mujer luchadora venezolana. Que realmente... Nosotros ya estamos en pies de lucha, Presidente. Y cuente con nosotros, con este grupo de mujeres, que vamos a salir adelante, que vamos a recuperar el resto de las firmas que falten. De verdad, porque eso que hizo Obama con nuestro país no tiene nombre. Nosotros somos un país de paz. Un país que de verdad, con mucho amor. Y eso se lo vamos a demostrar. No crea que porque somos un país que no estamos acostumbrados a una guerra o algo, no estamos preparados para eso. Somos del tamaño de la responsabilidad que se nos presente de cualquier ocasión. Y vamos a estar las mujeres en pies de lucha. Vamos a estar rodillas en tierra y fusilas en manos para defender nuestra patria. Y crea, Obama, que nosotras, las mujeres revolucionarias, vamos a estar aquí con nuestro presidente Maduro, defendiéndolo en todos los espacios. Y vamos a llegar, Presidente, a esos 10 millones de firmas. Y a partir de hoy vamos a ir casa por casa para eso. Tremendo mensaje. Tú lo escuchaste, Silvia, Jacqueline. Este es un mensaje que sale de la naturalidad, de la conciencia que se tiene. Y cualquier venezolano o venezolana que uno le dé el micrófono ahorita, en este segundo, dice con palabras serenas, sencillas y firmes lo que acaba de decir Yelitz. Así estamos preparados para lo que sea. Pero en todos los escenarios estamos preparados para vencer. Y que triunfe la paz. Que triunfe la paz. Presidente, ahorita estamos, se pertenece con la empresa socialista Lácteo de los Andes. ¿Verdad? Asumiendo los cuerpos compartientes de la región capital. Y desde ahí nuestros trabajadores. Vamos a estar también en pies de lucha para defender nuestra empresa y la misión alimentación. La clase obrera, que son milicianos ahora y milicianas. Clase obrera. Tenemos una fuerza. Dice el comandante Fidel Castro, ruso, que sabe algo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el comandante Fidel sabe algo de defender su patria? Bastante, ¿verdad? Y conoce la historia del siglo XX, del siglo XXI, la ha vivido. Y ha sido el estandarte de dignidad de los revolucionarios, de los patriotas, de los bolivarianos, de los martianos, de dos siglos. Decía el comandante Chávez, que era el padre de los revolucionarios y revolucionarios de América Latina. Sin lugar a duda lo es. Y nuestro comandante Chávez es un gigante. Se asumió hijo de Fidel, nuestro comandante Chávez. Y Fidel asumió también su paternidad allí. Tuvieron una relación extraordinaria. Y dice Fidel que Venezuela es el país que hoy por hoy está mejor preparado y mejor armado para defender su soberanía, que sea respetado y que triunfe la paz. Dice Fidel Castro Ruz. Y algo sabe. Y cuando uno ve a Yelitza, y a 20 Yelitza, y a mil Yelitza, trabajadora, mujer, alegre, y además miliciana, y ve también a Yenki, y mil Yenki, y dos mil Yenki, trabajando en los barrios, orgulloso de su mamá, de Juana, y ve mil Juanas a los 80 años, uno dice, Venezuela solo tiene un destino, un solo destino, la victoria, la paz, la prosperidad, el futuro. Bueno, vamos entonces, ahorita vamos para allá a inaugurar el polideportivo. Y que Dios las bendiga. ¿Qué estás estudiando tú? Cuarto grado. ¿Cuarto grado? Sí. ¿Qué materia te gusta más? Lengua. Va a ser una literata. Tiene una mirada profunda así como de novelista, de poeta. Bueno, que Dios las bendiga. ¿Y tú qué estás estudiando? Sexto grado. Sexto grado. ¿Qué edad tienes? Once. ¿Estás practicando algún deporte? Sí. ¿Cuál? Fútbol. Fútbol. ¿Qué juega? ¿Delantero, mediocampista, arquero, defensa? Este, delantero. ¿Delantero? ¿Eres rápido? Sí. ¿Derecho o zurdo? Derecho. ¿Y por dónde atacas? ¿Por el centro o por la derecha? Por el centro. Por el centro. Como debe ser. Por el mero centro. Por el mero centro. Que Dios los bendiga, pues. Para adelante, pues. Gracias. Bueno, aquí está el cuaderno. Visita casa por casa. Familia, familia, Yankee. María, Carmen, Juana, Pedro. Todos. Escuchen. Johnny. Quienes me escuchan. Juan José. José Juan. Aquí está el cuaderno. Un cuaderno de más muy bonito. Qué buena idea. Jorge Rodríguez, te felicito. Y a todo el equipo del comando de campaña. Verdaderamente extraordinario. Aquí lo tienen. Aquí estamos recogiendo más de 10 millones de firmas. De venezolanos y venezolanas de bien. Llamo a la Unión Nacional, a todos los venezolanos. A todos los que amen la patria venezolana. Se trata de Venezuela. Venezuela. Y cuando se trata de Venezuela, debemos defenderlo todos. Más allá de las diferencias que puede haber entre alguien que piense así o piense allá. Se trata de defender el derecho que tienen nuestros hijos. Nuestras hijas a crecer en paz, a educarse, a formarse. Venezuela no es amenaza de nadie. Venezuela lo que es, esperanza de vida, de paz. Presidente. Toma, Yankee. Te lo entrego, pues. Y te doy la palabra. Para decirle que acá, nosotros somos de la U.S. de Casa Comán Blanco. Nosotros somos los que luchamos por el mecanismo de los bostos ahí. Ya nosotros nos dieron dos cuadernillos. Nosotros ocupamos la primera tarea. Pero ahora hay que redoblar, como usted está diciendo, el Casa por Casa. ¿Cuál es la meta de la U.S.? En este caso, nos dieron nada más ahorita montar. Primeramente, nosotros nos escogimos el CLP. Yo perteneco a un CLP de radio de acción, con punto y círculo. Correcto. CLP, compañero Luis Delgado, y tenemos cuatro U.S. Yo soy una de ellas, Casa Comán Blanco. Cada U.S. tiene que tener una meta. La meta de cada U.S. es recoger 700 firmas. La meta máxima. Debemos lograrlo. Si cada U.S. logra 700 firmas, pasamos de largo los 10 millones. Y son 10 millones de conciencia. En el cuadernillo, aquí hay personas que no son oficialistas y firmaron, presidente. Están conscientes. Son revolucionarios, chavitas. No, y sí, y otras que no son chavitas, pero no quieren. Pero aman a su país. Sí, y no quieren. Quieren la paz. No quieren guerra. Tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos a todos los venezolanos y venezolanas. Y atraerlos aquí. Miren, la garantía del desarrollo, la independencia y la paz de Venezuela. Y la prosperidad futura. Somos los bolivarianos. Somos las bolivarianas. Y nosotros tenemos que tender nuestra mano a nuestro vecino, a nuestro compañero. Vengan para acá. Vamos a trabajar con honestidad, con la verdad, para que tú veas cómo van a crecer ustedes aquí en la U.S. Si tenían 100 participantes, van a tener 500 ahora. Tú vas a ver. Vamos, pa'lante, pues. Te felicito. Que Dios los bendiga, pues. Una foto. Bueno, miliciano, una foto aquí, pues. Bueno, Jorge Rodríguez, te doy el micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias, presidente. Solamente informar que desde que usted lanzó el tuitazo de las 6 de la tarde, ya estamos... Juana, vaya para allá. Ya estamos en tercero a nivel mundial. Y la velocidad de Twitter por minuto subió de 200 a 1.400 Twitter por minuto. Seguro que hoy pasamos los 4 millones de Twitter por la patria para que se derogue ese infame decreto. Y estoy seguro también, presidente, que hoy superaremos los 4 millones de firmas. Todas las VCH, así como Yenki, están abocados a la tarea. Y a partir de hoy se van a las catacumbas, como hiciera Chávez hace 21 años, a recoger las firmas por la patria y por la derogatoria del infame decreto. Un abrazo, Juana. Bueno, presidente, ya vamos ahorita a la inauguración de nuestro polideportivo de la Casa Guzmán Blanco. Vamos a ir a la Casa Guzmán Blanco. Que era una vivienda que tenía el dictador Guzmán Blanco, que utilizaba como casa vacacional, presidente. La adquirió a comienzos de su primer gobierno. Y ahora es una casa de la cultura recuperada por la revolución bolivariana. Estamos ahorita desplazándonos hasta el polideportivo que se construyó por completo nuevo para el disfrute de los habitantes de la parroquia Antímano. También vamos a inaugurar, presidente, el día de hoy, el Boulevard de Antímano. Que es un boulevard que va desde la Plaza Bolívar de Antímano, que fue una plaza completamente construida por la revolución bolivariana. Es importante decir que la estatua que se encuentra allí, el busto de nuestro libertador Simón Bolívar, es el primer busto que se construye en Venezuela con el rostro del libertador, que fue revelado por la insistencia de nuestro presidente Chávez de revelar cuál fue el verdadero rostro de nuestro libertador, de nuestro padre de la patria. En ese busto de la Plaza Simón Bolívar de Antímano, pues, se refleja el rostro del libertador. El Boulevard de Antímano va desde la Plaza Bolívar de Antímano, pasa por la iglesia de Antímano y llega hasta la Casa Guzmán Blanco, presidente, que es hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos. Transmitiendo desde Mamera, en Antímano, la llegada del presidente Nicolás Maduro. Y vamos de inmediato con lo que es noticia a esta hora, porque ya van aproximadamente más de 10 minutos luego del inicio del tuitazo mundial y que tiene también la etiqueta Venezuela es esperanza. Vamos de inmediato con los mensajes que muchas personas están escribiendo a esta hora. Arroba Cárdenas Piso Fabi. Vamos, compatriotas, activarse con el tuitazo mundial. Arroba Nicolás Maduro, Venezuela es esperanza, Venezuela is hot. Obama deroga el decreto ya. Francisco Ramón Puen, Venezuela es esperanza. Si, presidente Obama, somos una esperanza los venezolanos, somos territorio de paz. Isabel Álvarez, Sandino Marcano, camaradas, no es juego. Somos esperanzas de la humanidad. Hacktack Venezuela es esperanza. Viva Venezuela, mi patria. Venezuela es esperanza, Venezuela is hot. También William Hicks Maduro es la esperanza de nuestro pueblo. Vamos también con otro tuit que a esta hora se está posicionando. Jesús Maldonado, Venezuela es el gran muro de contención. Si cae Latinoamérica es arrasada, por eso. Esta es la esperanza, un pueblo luchador y revolucionario. Aix Hernández, arranca tuitazo mundial por la patria de Bolívar y Chávez. Obama deroga el decreto ya, Venezuela es esperanza. Más tweets de la etiqueta, Venezuela es esperanza. Johnny Rosales, Venezuela es esperanza. Ana Mercedes Luque, Obama deroga el decreto, Venezuela es esperanza. Y esto se lo comentamos en un momento en el cual la efusividad de las personas no se ha hecho esperar. Y en gran cuantía, en las calles aledañas al sitio donde se encontraba el jefe de Estado, los saludan, se toman fotos y también, quizás lo más resaltante, le hacen llegar sus mensajes de apoyo ante esta situación que vive nuestro país a raíz del decreto de Barack Obama. Nosotros nos estamos desplazando en este momento junto al jefe de Estado y continuamos con la etiqueta que también se está posicionando a esta hora. Obama deroga el decreto ya. Obama deroga el decreto ya. Obama go home. Eso lo escribe C. Juliana. Chávez es humanidad. Emily Kroger pone lo siguiente. Venezuela es esperanza. Obama deroga el decreto ya. La piedrita en la calle. También Maracaibo Candanga coloca lo siguiente. Defendamos a nuestros niños y la paz de la familia venezolana. Obama deroga el decreto ya. Venezuela es esperanza. Eleazar Rodríguez, que su Twitter es arroba Eleazar 2009. Obama deroga el decreto ya. Venezuela es esperanza. Maricori, mañana ve a recorrer la lagunita para sentir un baño de pueblo con Maduro en Mamera. También otro que está activado con las redes sociales, otros usuarios, es Zabalaal. Y su Twitter es arroba Zabalaal PDV. Venezuela es esperanza. Obama deroga el decreto ya. Obama repeal the executive order. Venezuela no es una amenaza, corrijo. Venezuela es paz. Siguiendo con los Twitter que a esta hora se posicionan en las etiquetas de este tuitazo mundial que a esta hora está teniendo lugar, tenemos a Obama deroga ya. Obama deroga el decreto ya. En contra de Venezuela, lo escribe una usuaria de nombre, arroba Morelia Josefina. Cristina Bello, así es camarada. Venezuela es esperanza. Obama deroga el decreto ya. Karina Graham coloca lo siguiente en su Twitter, arroba Graham Romero. Gran tuitazo mundial a temblar redes. Y coloca las etiquetas. Obama deroga el decreto ya. Obama repeal the executive order. Venezuela es esperanza. Otra persona que coloca también su Twitter a esta hora, mientras continuamos apreciando al jefe de Estado venezolano, que ha roto el protocolo y ha entrado a una de las casas que se encontraban aledañas al sitio donde comenzó la recolección de firma. Y no ha perdido la oportunidad, y siguiendo también el ejemplo trazado por el comandante Hugo Chávez, de compartir con el pueblo, escuchar a la gente y sobre todo palpar de primera mano las necesidades de nuestro pueblo. A las personas que nos están sintonizando a esta hora, les recordamos que hace aproximadamente 18 minutos comenzó el tuitazo mundial. Venezuela es esperanza. Obama deroga el decreto ya. Venezuela, con la cual usted también puede participar y también de forma aleatoria le iremos también algunos de los tweets que a esta hora se están colocando en gran cuantía en las redes sociales. Ya viene el presidente nuevamente en su peregrinar por Mamera. Y vamos a seguir, por supuesto, llevándole a ustedes todas las incidencias de lo que es esta gran concentración de personas que han copado los espacios de este sector popular de la ciudad de Caracas. El día de hoy también se va a estar recordando los 21 años de la salida de la cárcel de Yares del comandante Hugo Chávez Frías, algo que es particularmente importante, ya que si Sabaneta fue el origen de Hugo Chávez como ser humano y como niño y como hombre, la academia militar de Venezuela, el origen del Hugo Chávez militar, del Hugo Chávez estratega, quizás hace 21 años con su salida de la cárcel de Yares, comienza el Hugo Chávez político, el Hugo Chávez del pueblo, que precisamente hace 21 años se vio completamente abrazado por la población, que en gran cuantía lo esperó a las afueras de los próceres, que fue donde salió en ese momento. Buenas noches señora, Nicolás Maduro en su comunidad, ¿cómo lo reciben? Excelente, con los brazos abiertos, de verdad, estímanos una parroquia roja, rojita, con todo amor, con amor, porque Maduro es esperanza, es amor, nosotros somos todo amor, mira, esperanza, la esperanza para todos. Buenas noches señora, Nicolás Maduro en su comunidad, ¿cómo lo reciben? Con todo orgullo, con todo orgullo, con todo el pueblo, con toda la gente aquí, vaya. No me mueve con orgullo, todos, todos, todos. Oye, Maduro, sigue adelante, defendiendo el legado del gigante. ¡Oye, Maduro! ¡Sigue adelante! ¡Defendiendo el legado del gigante! ¡Oye, Maduro! ¡Sigue adelante! ¡Defendiendo el legado del gigante! ¡Oye, Maduro! ¡Sigue adelante! ¡Defendiendo el legado del gigante! ¡Oye, Maduro! ¡Sigue adelante! ¡Defendiendo el legado del gigante! Buenas tardes, señora. Nicolás Maduro en Mamera. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mira, maravilloso. Nosotros como revolucionarios todos tienen momentos apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro. En contra de las decisiones de Bohame, estamos aquí. La parroquia antima no siempre consecuencia con el presidente Maduro, siguiendo el legado del comandante Chávez. Bueno, y una gran cantidad de personas también se encuentran a esta hora manifestándose a través de Twitter. Les recordamos que estamos con la etiqueta Venezuela es Esperanza. Somos libres y nadie nos va a torcer el brazo. Venezuela es Esperanza lo escribe Stephanie Morales. También tenemos otra etiqueta, Todos con Venezuela, que lo escribe el usuario arroba Miguel 05 MED. Venezuela es Esperanza. Obama deroga el decreto ya. Obama deroga el decreto ya. Venezuela es Hub. Venezuela es Esperanza. Obama deroga el decreto ya. Lo escribe de forma reiterada este usuario de las redes sociales. Recordamos que usted puede participar en nuestra transmisión a través de las redes sociales y a través de la etiqueta que ya se encuentra en primer lugar en Venezuela y en los primeros lugares a nivel mundial. Obama deroga el decreto. Venezuela es Esperanza. Venezuela es Hub. Ya lo estamos viendo precisamente en nuestra barra informativa del banner en la pantalla de Venezolana de Televisión. Cuando son las 6 y 23 minutos de la tarde, en vivo y en directo, para todo el país, el sistema bolivariano de comunicación e información, siempre con la mejor información. Psicoloquito, piso oficial. Resolución unánime. La CELAC rechaza decreto de Estados Unidos contra Venezuela. Obama deroga el decreto ya. Venezuela es Esperanza. Williams Lousy. Venezuela es Esperanza. Obama deroga el decreto ya. Seguimos con más de los twitters que a esta hora se escriben. Franklin Sterz. Rumbo a los 10 millones de firma. Obama deroga el decreto ya. Venezuela es Esperanza. Yamil Soto. Arroba BTV Canal 8. Arroba Nicolás Maduro. Luchemos todos por la patria. Venezuela es Esperanza. Ya estamos viendo en este momento las imágenes del polideportivo que va a ser inaugurado la tarde del día de hoy por el presidente Nicolás Maduro como parte de las actividades previstas para la noche del día de hoy, en la cual las personas continúan congregadas en gran volumen acá en Mamera. Buenas tardes, señor. Nicolás Maduro en Antímano. Nicolás Maduro en Mamera. ¿Qué dicen los habitantes de este populoso sector? Bueno, este maravilloso pueblo de Mamera, Antímano, es una de las parroquias más populosas que tiene y más querida que tiene el presidente Maduro, aparte de Chávez. Nosotros verdaderamente estamos muy agradecidos y llamamos a queremos porque es un cambio de gobierno. Es el socialismo lo que estamos viviendo y nosotros queremos al señor presidente Nicolás Maduro con todos los hierros, con el pueblo y con nosotros los más humildes que no tenemos prácticamente nada y nosotros estamos respiados con Maduro. Y gracias y yo le pedimos al gobierno de Obama, revoque, señor presidente Obama, nosotros somos un pueblo de paz. Muchas gracias. Vamos a continuar con el tuitazo mundial. Marjami Colina, arroba Marjami Coli. Venezuela es esperanza, con mucha disciplina para hacerlo mejor con la paz que te entregamos ya. Obama deroga el decreto ya. Venezuela es esperanza, es amor, corazón valiente, es coraje, es valencia. Y no solo, no somos colonia de nadie. Por eso es Obama deroga el decreto ya. Teresita Bravo. También Elizabeth Poskán coloca lo siguiente. Venezuela es esperanza, es paz, es vida, es patria, es todo. No podrán con nosotros. Chávez vive. Venezuela es esperanza, lo coloca Carolina Berbezi. Venezuela es esperanza, deroga el decreto ya. Venezuela es esperanza y lo vuelve a colocar nuevamente en inglés. Seguimos con más de las etiquetas que a esta hora se posicionan y en las cuales usted puede participar. Y ya al ritmo de la música. Nicolás Maduro está siendo recibido en la tarima principal, ubicada acá en la casa de campo de Guzmán Blanco. Que es el sitio que hoy va a ser objeto de la inauguración de un polideportivo. Y la música se ha apoderado de este lugar. Y también la voz de las mujeres de Mamera. Claro que sí, diciéndole a Obama que respete a nuestra patria soberana y es libre gracias a Chávez y a Bolívar. Deroga ese decreto ya, el presidente, bienvenido a mi parroquia, te amo y que Dios te bendiga. Y a ti Boris también, te quiero y te mucho. Bueno y nos vamos con lo que está ocurriendo a esta hora en la tarima principal. Dice, ahora todo el mundo con el toro dice, Obama devora tu decreto ya. Venezuela es un pueblo de amor y paz. Andamos con nuestra bandera, mi color, y sus 8 en 3, que defendió. Ustedes se acuerdan de esto. Nicolás, 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 Nicolás. ¿Cómo dice? Nicolás, 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 Nicolás. ¿Cómo dice? Nicolás, Nicolás, Nicolás. Oye, yo quiero que todo el mundo haga la manita arriba. Esa palpita que suene, dice, esa palpita que suene, esa palpita que suene, esa palpita que suene, si yo digo, revolución, usted va a hacer un, dice, uno, dos, un, dos, revolución. Caprichito. Dice, revolución. Y todo lo que se sienta orgulloso de este revolucionario, con la mano atributiva, dice, Obama deroga tu decreto ya. Venezuela es un pueblo de amor y paz. Andamos con nuestra bandera, mi color, y sus 8 estrellas, que defendió. Con sus 8 estrellas, que defendió. Maduro. Gracias. Se cumplió, se cumplió mis sueños de cantar a ti. Aplauso, un aplauso. Mira, yo escuchando esta canción y el estribillo, le digo, Obama, Obama, ¿de qué otra forma quieres que te lo digamos? ¿Deroga el decreto? No. Más nada, pues. Y el otro lo dice ayer mismo. Si lo quiere en inglés, también se lo podemos decir, ¿verdad? ¿Cómo se dice en inglés? Bueno, aquí tengo la traductora, la que puede decirlo en inglés. Claro. Bueno, mi gente. Obama, repeal, the security, all right. No. Bueno, mi gente. Yo, gracias a Dios. Y quiero decirle a Nicolás, porque este es el momento que yo estaba esperando. Gracias al ministro Víctor Clark, gracias al potro Álvaro, que me ha brindado el apoyo. Y me voy a contar que desde hace mucho tiempo, cuando estaba el comandante Terro, yo saqué el primer tema para la asamblea. Disculpa, no, saqué el tema a la reforma, dile que sí. Luego saqué el tema para la asamblea, para la asamblea, el pueblo, para la asamblea. Saqué ese tema, después el tema saqué con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Saqué el baile de Nicolás, que todo el mundo se lo sabe. ¿Te recuerdas cuando estaba entrando en la avenida Bolívar, cuando era aquel que dice que peleen sus ojos, miren por un lado, un tinder diosomí su cuello bien presado, miren para allá, miren para acá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nicolás. Bueno, gracias, presidente. Se le quieren. Sigue luchando. Estamos con usted. Bueno, señores y señoras, camaradas y camarados, tengo un retorno atrás que va a hacer feedback. Ya empezó a hacer feedback. Ajá, está mal puesto el retorno, está mal puesto porque hace feedback. Vamos a corregir ese detalle. ¿Ustedes me escuchan? Bueno, un saludo, queridos compañeros, compañeras. Estoy muy feliz de haber recorrido parte de Mamera 1. Ahí estuvimos en casa de Juana Margot, doña Margot. Un saludo a toda la gente de Mamera 1, Mamera 2, Mamera 3 y más allá. Saludo a los trabajadores del Metro de Caracas. Los vi por ahí del Metrobús. Un saludo a todo el pueblo de Antímano, Macarao, Caricuao. La Yaguara, Carapita. Un saludo a todo el pueblo de Caracas. Bueno, gracias. No hay problema con el sonido porque no ajustaron los monitores con el micrófono y va a seguir sonando ese feedback. Por favor, los compañeros técnicos de sonido, vamos a arreglar eso porque crea una perturbación. Potro, arregla todo eso que tú sabes de sonido. Potro es cantante, ustedes saben. Mira, Potro, ¿para dónde vas? Arreglarlo aquí. El Potro se fue. Bueno, miren, compañeros. Estoy muy feliz de estar aquí. Precisamente un día como hoy. Hace 21 años, un día como hoy, 21 años. Una tarde, una noche como hoy, igualito a hoy. Nuestro comandante, Hugo Chávez Frías, salió a la calle y dijimos nosotros, aquí está Flor Ríos, un saludo, Freddy Bernal. Cilia Flores, de los que puedo ver aquí, que estábamos esperándolo ahí. La Oriental, no sé si anda por ahí. Miren, compañeros. Comandante Chávez no salió de ahí para el Country Club. Comandante Chávez de ahí salió para Catia, para La Vega, para el 23 de enero, para Valencia, Puerto de la Cruz, Barcelona. Arrancó, la consigna nuestra fue, fíjense qué cosa, yo le decía hoy a Jorge Rodríguez, le decía a Jorge, la consigna nuestra, cuando Chávez salió a la calle el mismo día, fue, la esperanza está en la calle. Y 21 años después decimos, Venezuela es esperanza. Sigue en la calle la esperanza, hecha pueblo ahora. Hecha pueblo, mira, ahí tenemos al comandante Hugo Chávez con su liki-liki. Y ahí estaba, como siempre, Cristóbal Jiménez en el panteón. Eso fue el domingo 27. Domingo 27, camarada, por allá había unas compañeras de esa época. Nosotros tenemos un video que yo quiero compartirlo con ustedes. Más que compartirlo, tengo que decirle, quiero disfrutar este video que ha hecho el equipo de producción para hoy. Y arrancar este acto de inauguración de este hermoso polideportivo, aquí en la casa de Guzmán Blanco, Mamera 1, Parroquia Antímano, y decir, comandante Chávez, la esperanza sigue en la calle. ¡Adelante, video! La esperanza está en la calle. Honor y gloria a la valentía de nuestro comandante Hugo Chávez Fría. Señora, ¿por qué usted viene a recibir a Hugo Chávez Fría? Mira, porque nosotros clamamos al comandante Hugo Chávez Fría, porque esa fue la salvación de la democracia, de todos los corruptos que estaban hundiendo al pueblo venezolano. Aquí mismo, en este lugar, yo recuerdo que vinimos de Fuerte Tiuna, y había un grupo grande de gente aquí, pero ahí algunos periodistas lograron preguntarme algunas cosas. Y recuerdo que uno o una de ellas me preguntó, bueno, comandante, ¿para dónde va usted ahora? Y yo le dije, primero voy a las catacumbas con el pueblo, voy al encuentro profundo con el pueblo, el pueblo sufriente, ese es mi camino. Y más allá está el poder, nosotros vamos a construir un nuevo poder en Venezuela. La salida de Hugo Chávez de la cárcel cambió el rumbo de un país. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela, va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Un hombre de ideales, con un solo norte, amor y lucha por el pueblo. Al lado del fuego venezolano, abriremos los caminos de la esperanza hacia un siglo XXI verdaderamente digno, hacia un país verdaderamente digno de ser, la cuna de Simón Bolívar, el general de América. Nosotros el 4 de febrero, insurgimos para buscar cambios profundos, para llegar a la profundidad de las estructuras. Yo creo que en lo adelante debemos presionar y eso solamente entre cielo y tierra hay una sola fuerza que puede lograr lo que es el pueblo venezolano. Bolívar, bolivariano, no es un pensamiento muerto. El pueblo siempre presente apoyando a su líder. Chávez es el hombre que realmente nos va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser. Es el hombre que estamos esperando para que transforme nuestra patria. Todos nosotros los venezolanos nos sentimos orgullosos de tener un hombre como él, pues valiente, decidido. El pueblo de Venezuela está con él y va a estar con él siempre. Y Bolívar sonreído y lleno de conferencia, le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. Vamos a la carga, por ahora y para siempre, Hugo Chávez Frías, Panteón Nacional, 27 de marzo de 1994, Domingo de Ramos de una nueva era. El logro más grande que hay está allá afuera. Es un pueblo de pie y despiertos. ¡Cávez, amigos, que va a estar contigo! ¡Cávez, Chávez, Chávez! Nosotros, compatriotas, tuvimos el placer histórico de abrazar al comandante Hugo Chávez cuando venía de la cárcel saliendo. ¡Qué sonrisa de esperanza! ¡Qué ojos de fuerza traía ese joven de 39 años quien nos dijo al salir de la cárcel, ya estoy en la calle! ¡Vamos a recorrer este país y vamos a tomar el poder político para liberar a este pueblo de esta burguesía corrupta que lo ha saqueado! ¡Gracias, comandante! ¡Usted formó este pueblo para lo grande! ¡Usted formó este pueblo para que sea el pueblo venezolano! ¡Ahora, el gigante de la historia! ¡Quien tome las riendas de la patria y haga realidad su sueño de patria socialista! ¡Hace 21 años, la esperanza está en la calle! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Y Chávez tiene que ser todos los días el hombre, la mujer, el joven. Todos ustedes tienen que ser Chávez todos los días. Porque un gigante como él, solo lo puede sustituir otro gigante. Y el otro gigante que puede sustituir a Chávez es quien ha garantizado dos años de batallas y dos años de victoria al pueblo de Venezuela. Es el que ha garantizado que la revolución continúe su rumbo, su ritmo, su camino, su norte. La revolución bolivariana. Bueno, ¿cuántos recuerdos se llena uno? Es impresionante los recuerdos. Cuando uno ve 21 años, como dice el tango, 20 años no son nada. 21 años es apenas un segundo en la historia de los milenios de la humanidad. ¿Y cuánto hizo Chávez? Miren, desde el 26 de marzo de 1994 que Chávez pisó los monolitos, la calle, al año 95, 96, 97, 98, pasaron cuatro años y nueve meses. Un poco menos de nueve meses. Cuatro años, ocho meses. ¿Y qué hizo el comandante Chávez, hermanos, hermanas? Irse de manera honesta, voluntariosa a las catacumbas del pueblo. ¿A dónde? A donde Doña Juana. A tocar puertas, a hablar, a organizar, a formar conciencia. En Caracas, en Valencia, en Maracaibo, no había pueblo, ciudad que él no pasara. El huracán bolivariano se desplegó, bueno, de una manera extraordinaria. Siempre con la fe en el pueblo de Venezuela. Que el pueblo de Venezuela nunca le iba a fallar, jamás. Aquí está Freddy, por ejemplo. Freddy, cuando el comandante Chávez salió en libertad, estaba clandestino todavía. Después Freddy, bueno, en el proceso legal de la insurrección del 27 de noviembre, se puso a derecho y enfrentó al juicio. Y inmediatamente Freddy, yo lo conocí en las calles, en Katia, lo conocí. Lo conocí en casa de Pedro Infante, allá en el Amparo, donde vivían ustedes por allá. La primera casa que vivían, no en la segunda. La que se subía por la segunda calle, del Amparo para arriba. Katia, nosotros venimos. Yo no vengo del Country Club. Yo no vengo de tener mansiones en Nueva York, no. Yo vengo de donde vienen ustedes. Yo vengo de las calles, de los barrios, de los callejones. Yo vengo de la clase obrera, de ahí vengo. De ahí venimos. Y eso es lo que les duele y les arde. Por eso desde aquí decimos, Venezuela is not a treat. Venezuela is... Mira, vamos a seguir. Vamos a darle, un micrófono para Freddy, por favor. Vamos a darle tweet, retweet y recontra-tweet. Vamos a darle a las dos etiquetas. Numeral, Venezuela is Esperanza. Y en Honolulu, en Chicago, en Washington, en Londres, vamos a escribir, Venezuela is Hop. ¿Se dice así? Silvia, corrigen. ¿Cómo? Mira, huele a un humo raro. Está entrando un humo raro que se está quemando. Que yo soy muy perceptivo. Como yo soy asmático, los asmáticos somos muy perceptivos de los olores. ¿Quiénes son asmáticos aquí? ¿Verdad que somos muy perceptivos de los olores? Cuando sale un olor así, uno lo capta hasta con la ceja. Bueno, fíjense ustedes. Ya saben, numeral, ¿cómo se dice numeral en inglés? Hashtag. Hashtag Venezuela is... Parece que estuviera ladrando. Bueno, Freddy, ¿qué recuerda? Yo me acuerdo de Freddy Bernal, en aquellos años, era muy parecido ahora, incansable, obsesivo con el trabajo, luchador. Y bueno, en aquellos años, Freddy era, llegó a ser por muchos años, jefe del movimiento bolivariano revolucionario 200 en el área metropolitana. Nunca se me olvida la gira que hicimos con el comandante Chávez. Yo estaba tratando de recordar Flor, Flor María Ríos. Nosotros vinimos aquí, creo que fue en Mamera 1, con Chávez. Creo que fue en Semana Santa del 95, creo. 28 de marzo. 94. No lo recuerdo. Bueno, hay que precisar bien la fecha. Aquí estuvimos con Chávez. Una de las veces que vinimos, Freddy estaba preso. De las tantas veces. Y yo me acuerdo que fuimos, Silvia y yo, a una radio, a Radio Rumbo, a un programa de radio, que nos habían invitado y no nos pudieron entrevistar para denunciar que Freddy estaba preso. Freddy, ¿cuántos años de lucha? ¿Cómo ves tú esta batalla de esta época? ¿Qué le puede decir al pueblo venezolano, 21 años después, de la libertad del comandante Hugo Chávez? Freddy, un aplauso a Freddy, vale. Bueno, presidente, en verdad que cuando uno ve pasar 21 años, uno siente que, junto con Chávez, hicimos patria. Hemos hecho patria y seguimos haciendo patria. ¿Usted lo recordaba hace rato? Con Oscar Arapé, del Grupo Z. Es el chino. No, el indio. El indio, el pelo blanco. Correcto. Que vivía aquí en Mamera 3. Se vino en aquella oportunidad. Y es como usted lo señaló, el comandante Chávez salió a imbuirse de ese pueblo que estaba lleno de esperanza, lleno de ilusiones, y que veía en él realmente la posibilidad de la transformación nacional. ¿Cuántas veces, presidente Nicolás, con Flor, con Cilia, recorriendo estos caminos de la patria? ¿Cuántas veces en la clandestinidad? Yo recuerdo una vez que estaba clandestino por allá cerquita del 23 de enero, por la avenida Sucre. Y fue usted y Cilia a buscarme, y luego nos estaba persiguiendo la BICIC, y usted llamó a alguien del metro, y casi nos iban a hacer presos cuando abrieron una pequeña puerta del metro y nos metimos allí en la bolsa. No, no, Freddy, aquella vez fue, veníamos del Parque Central, Estación Bellas Arte. En Bellas Arte, así fue. ¿Y tú sabes quién nos abrió la puerta? William, que luego cayó. Nos asesinaron, William, del 23 de enero. Se le fue el micrófono a Freddy Alirio Bernal Rosales. Yo recuerdo, por culpa de Freddy, nos la pasaban persiguiéndonos a nosotros. Tu amistad me perjudicaba, Freddy. Mentira, mentira, mentira. Es un chiste, es un chiste. Así que bueno, presidente, cuando uno recorre 21 años, uno dice, bueno, cárcel, persecución, diatriba, acusaciones de todo tipo. Y sin embargo, el presidente Hugo Chávez nunca bajó la cabeza. En las peores circunstancias, el comandante Chávez siempre nos dio fuerza. Recuerda, presidente, aquella vez en el CTN que llegó el comandante Chávez con su alegría y dice, voy a obviar una palabra, dice, acabo de venir del palacio de hablar con la embajadora norteamericana. Creo que nos metimos en un tremendo zaperoco. Y nos comentaba cómo la embajadora había ido a leerle una cartilla de cómo mandar a Venezuela. Y él le dijo, señora, cuando usted aprenda a respetar un presidente, usted vuelva para acá. Fuera de aquí, le digo. Fuera de aquí, señor. Así que, presidente, son tantos recuerdos que uno le pasa la película y le da, se le aguan los ojos a uno, le vienen tantas cosas. Entonces le se llena uno de alegría y de sueños y de tristeza. Y cuando uno ve aquí, 21 años después, un pueblo firme, un pueblo consciente, un pueblo movilizado y un pueblo que ha crecido en la conciencia política y en la conciencia social, tiene que uno decir, valió la pena, presidente. Ha valido la pena. 21 años de esfuerzo, de sacrificio y de mantener el sueño de Hugo Chávez y ahora con usted en esta batalla de las ideas y esta batalla contra los gringos. Presidente, no nos le arrodillamos en las peores circunstancias. Chávez nunca bajó la cabeza. ¿Qué va a creer ese señor Obama desde Washington? Que nos va a dominar a nosotros. Desde hace 200 años decidimos ser libres y más nunca volveremos a bajar la cabeza ante un imperio. Pase lo que pase, mantendremos la paz. Y aquí está un pueblo que dirá, sí a la paz, sí a los sueños, sí a la batalla y sí a la victoria, presidente. Freddy Bernal, Freddy Alirio Bernal Rosales. Freddy Alirio Bernal Rosales. ¿Cuántas batallas en todos estos años? Y ahora estamos aquí, en este polideportivo, hermoso polideportivo, junto al pueblo. Fíjate, Freddy, Cilia, Almiranta, Víctor, Jorge, Potro. Ayer, por cosas de la vida, ¿verdad, Cilia? Llegaron a la casa 10 cajas con documentos de los años 80 y 90. Y yo me puse un tapabocas, de todas maneras me afectó. Y me puse a revisar caja por caja. Ustedes no saben todo lo que encontré. Es impresionante. Encontré documentos que yo estoy seguro, pocos se conocen. Por ejemplo, este documento, escrito por el comandante Chávez, comandante Hugo Chávez Frías, llamado Pueblo, Sufragio y Democracia. Es un material poco conocido. Yo le acabo de decirle a la almiranta, vamos a imprimir unos 20.000, 30.000 de este documento. Donde él aquí define, en el año 92, dice él, por ejemplo, esto lo escribe en el año 92, hace 23 años, dice el comandante Chávez, el año 92 será registrado en la historia venezolana como un hito fundamental en el trazado del límite. Cada vez más claro, entre un viejo tiempo que muere y los nuevos horizontes que se levantan más allá del laberinto. Poeta, un poeta. El que conoció a Chávez ahora, en esta época, dirá, bueno, ese es Chávez. Pero allá en el 92, cuando nosotros leíamos esto, nos hervía la sangre. Salíamos a la calle a tragarnos el mundo, a comernos el mundo, pues. Dice, Chávez 92, preso. Desde hace décadas se habían venido acentuando las contradicciones en un sistema que ahora está herido en el corazón. Y será enterrado, lo decía como un profeta, pues. Y será enterrado, indefectiblemente, en la tumba de los siglos. Dios santo, una palabra así, pero demoledora, ¿verdad? El 27 de febrero de 1989, aparecieron los primeros signos de la actividad volcánica en el seno del pueblo venezolano. Qué hermoso, ¿verdad? Y en 1992, sobrevino inevitablemente la explosión incontrolable, cuyas fuerzas liberadas y en expansión, apenas han iniciado su accionar transformador. Que, como el viento fuerte de Miguel Ángel, acturias, comillas, derrumbará todo lo viejo y lo que no caiga, quedará vacío. Así fue, el viejo sistema cayó, y los que no cayeron quedaron vacíos para siempre. Y como dice Freddy, no volverán más nunca en la vida. Griten, pataleen, chillen, lloren, no volverán. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Aquí está este documento, ¿viste? Mira cómo termina el documento. Lo que pasa es que Chávez es un poeta. Recogió el lenguaje, la inspiración de los tiempos de Bolívar, de Simón Rodríguez. Recogió la inspiración de Andrés Eloy Blanco, de Alí Primera. Además, llanero, pues. ¿Cómo suena el arpa en el llano, por ejemplo? Digo yo, vamos a ver si por ahí hay un arpa y suena. ¿Cómo suena el arpa en el llano? ¿Cómo suena el arpa en el llano? Y alguien que crezca al sonar del arpa, solo puede ser poeta. Mira cómo dice, échale una tocadita suavecita ahí, pues. Para que vean cómo esto suena, poesía. Dice Comandante Chávez. Miren qué belleza. Hemos llegado a una línea de no retorno. Y no nos está permitido retroceder, pues nunca como antes en este siglo, habíamos estado las fuerzas patrióticas tan cerca de la historia, tan cerca de la victoria. El pueblo al poder es la consigna bolivariana, dice Chávez. Estaremos allí, muy cerca del territorio de la utopía. Para llegar hasta allá, sin embargo, debemos tomar los caminos del sacrificio. Como lo dijo una tarde, aquí en Yare, Monseñor Mario Moronta, mirando los montes resecos y las garitas tostadas por el sol, hay que cruzar el desierto. Y Chávez, junto al pueblo, cruzó el desierto. Y aquí está la revolución victoriosa. 21 años después, vamos a escucharla, Cristóbal Jiménez, con el canto del llano, con el canto de Hugo Chávez Fría. Dale, Cristóbal Jiménez. Presidente Nicolás Maduro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana. ¡Que iba Chávez! La música de Venezuela. Presidente Maduro, aquí le traje una carta. Quiero que la lea con mucha atención, miren lo que dice aquí. Esta es una carta a Nicolás Maduro. Una carta que envía Nicolás Maduro a Obama. Carta al comandante Chávez. La escribimos en una serenata en el cuartel San Carlos. Y hoy celebramos la salida del huracán bolivariano por Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Carta al comandante Chávez. El tiempo y las circunstancias me obligan a que te escriba esta carta con pasión, con emoción contenida. Oh, mi comandante Chávez, por tu claridad en la vida, estuviste en la prisión por el sueño de Bolívar. Te manda muchos saludos de Lorza a tu gente amiga, desde el mundo de la Chávera. Te saluda tu familia. Y se sienten orgullosos tus paisanos de Varina, porque diste un paso al frente, al ver tu patria en la ruina. La moral en un bajón, la sociedad está podrida. Los partidos no se acaban, la unión no se consolida. Y qué peligro el destino de la América Latina. De la América Latina. Oyendo al libertador, que es el hombre que te inspira. Desde Tachira a Cumaná. De Cumaná a la Guajira. Y en torno de tu figura, mi Venezuela está unida. Mi Venezuela está unida. José Leonardo Chirino, desde la sierra te anima. Y el cacique Huayca y Turo, viene con su tropa altiva. Viene con su tropa altiva, por rumbos de Maracaibo. Y a José Laurencio Silva, viene Santiago Mariño. Con su tropa desde Guiria. Y a Antonio José de Sucre, Manzanares, agua arriba. Manzanares, agua arriba. Y hasta el almirante Brión, se movió de la Santilla. Se movió de la Santilla, Luisa Cacerial y Mendy. Nobla y hermosa heroína, con un grupo de estudiantes. Viene José Félix Rivas. Y que José Antonio Páez, con su comis y su silla. Tiene la lanza en la mano, que tu ejército lo siga. Que tu ejército lo siga. Siento que se quiera el Zamora, con un manojo de espiga. Con un manojo de espiga. Ha llegado hasta Valencia, con la masa campesina. Con la masa campesina. Y que José Antonio Páez, con su comis y su silla. Con su comis y su silla. Tiene la lanza en la mano, que tu ejército lo siga. Hay que volver a cara bobo. Dice Mariano Montilla. Dice Mariano Montilla. A las géseras del medio, con las cargas repetidas. Con las cargas repetidas. Que el maestro Simón Rodríguez, volvió a sacar la cartilla. Y vio a otro libertador. Recita, escriba y delira. Porque siente que otro alumno, asimiló su doctrina. Asimiló su doctrina. Del lago de Maracaibo. Se escucha desde la orilla. Se escucha desde la orilla. El chapotear de la flota. Del almirante Padilla. Del almirante Padilla. Mi llanura está de fiesta. Por tu gesta relancina. Por tu gesta relancina. Canta el gavilán llanero. Toca el viento su marimba. La palma y la yaraguá. Y la flor de campanilla. Y la flor de campanilla. Con el grito de May Santa. Volaron las golondrinas. Y ya para despedirme. Pido a Dios que te bendiga. Pido a Dios que te bendiga. Recibe fuertes abrazos. Y pongo de despedida. Esta frase luminosa del padre. Simón Bolívar. El que lo abandona todo por ser útil a la patria. No pierde nada. Y gana cuando le consagra. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la música Recia del Llano! ¡Que vivan los... ...hombres y mujeres del Llano! Fíjense, tengo más recuerdos aquí. Que yo quise compartirlos hoy. En este conversatorio. Tan bonito. Creo que se está cumpliendo la orden, ¿verdad? General Salazar. Facilitarle la vida a los vecinos de la zona. No tranquen nada. Dejen que caminen. Que entren a sus casas. Que venga para acá quien quiera. Con las medidas de seguridad básicas. No tranquemos nada. Más bien facilitemos. Miren. Mira, cámara. ¿Dónde está la cámara mágica? Miren. Aquí tengo... Días antes de salir de la cárcel. Miren, es que... Yo he dado la orden a la almiranta en jefa para que saquemos todos los documentos fundamentales del MBR 200. El libro azul, los escritos de la cárcel. Porque estos documentos son la fuente original. Donde nació todo lo que hoy es el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Fíjense este documento. Este documento lo imprimimos en la imprenta en Charayave. De Iván Brito, ¿verdad? Alan Brito, le decimos. Iván Brito y su esposa. Marisa. Marisela, ¿eh? Marisela. A dos años al despertar. Este documento lo entregamos en varias partes de Venezuela. Pero recuerdo en Propatria. En la salida del metro de Propatria que hicimos el acto el 4 de febrero de 1994. Pedro Infante, hijo que está aquí, tenía como tres años. ¿Cuántos años tienes tú, Pedro? 33. Menos... 21. 12 años. Estaba chamito. Yo lo conocí en esa edad. Hijo de Pedro Infante y de tu madre. María. Ángela. Ana, Ana. Ana, un saludo a Ana. Y este documento... ...hacía un resumen de dos años de batalla. Y el comandante Chávez al final del documento. Me gustaría leerlo todo, pero yo sé que... ...debemos... ...usar el tiempo de la manera más eficiente. Pero voy a leer... ...el final del documento. Donde el comandante Chávez dice... ...sean cuáles sean las variantes tácticas. El MBR 200 no debe perder de vista su alta estrategia hacia la conquista del poder político. Y en esto hay que ser tan claro como reiterativo. Claro y reiterativo. El objetivo estratégico es la toma del poder. Y el objetivo es la construcción... El objetivo histórico es la construcción de un nuevo modelo de sociedad. Tomar el poder para construir una nueva sociedad. Este último se ubica más allá del horizonte... ...y constituye la utopía concreta del proyecto. ¿Te acuerdas? Con Magola en el somberente. La utopía concreta. El 4 de febrero salió a la luz... ...acompañado por el fuego de los cañones... ...y hoy, a dos años de aquella inolvidable jornada... ...se mantiene vigente el llamado del MBR 200... ...a la construcción del proyecto nacional Simón Bolívar. Verdadero instrumento transformador... ...que orienta la jornada hacia el tipo de sociedad que queremos. Necesitamos y podemos tener los venezolanos... ...para el siglo XXI, 1994... ...el siglo XXI nuestro nació aquí... ...de los escritos, de los sueños de Hugo Chávez y del pueblo. Y termina diciendo Chávez... ...todas las fuerzas transformadoras... ...debemos abocarnos a su diseño, al proyecto nacional. El proyecto hacia la utopía concreta. Para esto habrá muchas opciones tácticas. Estaban abiertas las opciones tácticas, Freddy. Solo debemos tener presente... ...hasta el cansancio... ...que la columna vertebral... ...de cualquiera de las opciones tácticas... ...siempre será el protagonismo de las basas... ...el protagonismo del pueblo. Muy claro, para que los líderes políticos... ...nacionales, regionales, municipales, locales... ...de un barrio... ...siempre sepamos... ...con el pueblo todo... ...sin el pueblo nada... ...siempre con el pueblo... ...en las buenas y en las malas... ...en la mañana y en la tarde... ...en la madrugada y en la noche... ...domingo o martes... ...el día que sea... ...siempre con el pueblo... ...jefes, jefas... ...de CLP, de VCH... ...de consejos comunales... ...de comunas... ...que vivan las VCH... ...que vivan las comunas... ...que vivan las comunas... ...compañero alemán... ...diputado... ...camarada... ...siempre con el pueblo... ...siempre con el pueblo... ...y aquí dice... ...siempre... ...con el protagonismo del pueblo... ...y remata diciendo... ...cualquier otra vía... ...conduciría... ...a una nueva frustración histórica... ...no lo olvidemos... ...la masa en movimiento... ...acelerado y consciente... ...por ahora y para siempre... ...a dos años del despertar... ...cárcel de Yare... ...febrero 1994... ...Hugo Chávez Frías... ...comandante... ...aquí está su firma... ...comandante del despertar... ...ayúdame aquí Silvia... ...por favor... ...también conseguí lo siguiente... ...y voy a pedir ayuda a Jorge... ...en el año 95... ...nosotros... ...no participamos en las elecciones... ...pero no... ...pero no nos pusimos con... ...compañacerías como la burguesía... ...que está metido en golpe de Estado... ...en guerra psicológica... ...y quiere participar en las elecciones... ...se le acabó la doble banda... ...mira... ...así busquen... ...a Felipe González... ...o al rey de Marte... ...se le acabó la manguangua... ...al fascismo golpista de Venezuela... ...búsquense al rey de Eganímedes si quieren... ...no volverán... ...y el golpismo se acabará en Venezuela... ...no volverán... ...no volverán... ...abré aquí por favor... ...cámara... ...no volverán... ...este es el afiche... ...y la consigna que lanzamos nosotros... ...en el año 1995... ...yo conservaba uno... ...nos lanzamos a las calles... ...con una consigna... ...por ahora... ...por ninguno... ...constituyente... ...ya... ...aquí está... ...asamblea constituyente... ...ya... ...Obama dejó el decreto... ...ya... ...mira aquí está... ...MBR 200... ...Freddy... ...Hugo Chávez en Caracas... ...el viernes 24 de noviembre... ...iba a La Guaira... ...el sábado 25... ...el 23 de enero... ...te acuerdas... ...nos pusieron una bomba en el camión... ...el camión no... ...el enemigo nos infiltró una persona... ...y nos puso una bomba... ...como Dios nos protege... ...la bomba no explotó... ...y al otro día... ...cuando fuimos a revisar el camión... ...estaba la bomba ahí... ...y vinieron unos explosivistas... ...la idea era que explotara el camión... ...cuando Chávez estaba hablando ahí... ...pero ¿quién nos protege a nosotros? ...por siempre... ...Dios... ...proverá... ...y Freddy no se puede olvidar... ...aquel lunes 27 de noviembre... ...aquella cancha que fuimos... ...donde mataron al niño... ...¿te acuerdas?... ...y luego... ...Propatria... ...en continente... ...saludo a la familia del niño... ...y a toda la comunidad del continente... ...ahí estuvimos ese... ...lunes 27 de noviembre... ...de 1995... ...mira... ...era un fenómeno... ...nosotros pusimos un camión... ...un sonido... ...a las 2 de la tarde... ...miren señores y señoras... ...como dicen los que narran... ...a las 6 de la tarde... ...Carlos Sierra camarada... ...a las 6 de la tarde... ...había más de 15 mil personas... ...que sabían que Chávez venía... ...ahí a la... ...a la estación del metro de Propatria... ...y cuando Chávez llegó... ...nosotros... ...lo llamamos mandante... ...aquí esto se desbordó... ...el equipo de sonido y la tarima... ...chiquitica... ...no teníamos plata... ...no alcanza... ...y dijo... ...no yo voy... ...cuando llegó no lo creía... ...Chávez un fenómeno de la historia... ...un fenómeno... ...no andaba lloriqueando... ...no voy a decir la palabra... ...porque después Silvia se pone brava conmigo... ...y tiene razón... ...no andaba lloriqueando... ...no andaba... ...vamos a usar la telepatía... ...a partir de hoy... ...no andaba lloriqueando... ...no andaba... ...como hacen estos payasos... ...de la burguesía... ...que andan involucrados... ...en guerra psicológica... ...ahora con el tema de los niños... ...ayer capturamos una mujer... ...¿ustedes sabían?... ...le ofrecieron un millón... ...le pagaron una parte... ...y creó en Chacao... ...estado Miranda... ...estado Miranda otra vez... ...creó una situación de alarma... ...no tienen límite... ...en la maldad... ...en la perversidad... ...no andaban lloriqueando... ...como lloriquea esta burguesía... ...ah... ...pero si algo nos trae... ...los 21 años de esta lucha... ...y los más... ...Freddy, compañeros... ...Cilia... ...es que nosotros... ...no andamos lloriqueando... ...nosotros andamos trabajando... ...y por eso... ...hemos tenido la victoria... ...y vamos a seguir... ...victoriosos... ...con la revolución bolivariana de Chávez... ...en todo lo que nos venga... ...aquí está... ...también encontré... ...Cilia... ...agarra por aquí... ...por favor... ...guárdalo... ...pues si no Jorge... ...se lo lleva... ...encontré una carta... ...que el comandante Chávez... ...una carta no... ...perdón... ...comandante Chávez... ...en agosto 95... ...estábamos... ...por Varina... ...y él escribió un artículo... ...para un periódico... ...de circulación nacional... ...le habían abierto la posibilidad... ...de publicar un artículo... ...uno... ...en un año... ...y él escribió su artículo... ...el mismo... ...y se estaba venciendo el tiempo... ...estábamos en Varina... ...en una avenida principal... ...pusimos el mismo camión... ...el mismo sonido... ...una de la tarde... ...tremendo calor... ...dos de la tarde... ...tres de la tarde... ...cuatro de la tarde... ...y cuando cayó la tarde... ...de repente aparecieron... ...cientos... ...cientos... ...trescientos... ...cuando nos dimos cuenta... ...había diez mil personas... ...sin convocatoria... ...de televisión... ...de prensa... ...ni de radio... ...sin cuñitas pagadas... ...con marketing... ...y bailando para acá... ...como a bailar en Anolulú... ...no... ...diez mil personas... ...y Chávez salió y les habló... ...era su pueblo de Varina... ...un fenómeno Chávez... ...y después en la noche... ...me dijo Nicolás... ...nos reunimos en una casa... ...me dijo Nicolás... ...mira tengo este artículo listo... ...lo estoy terminando... ...dame... ...veinte minutos... ...y siguió... ...me dijo... ...vete para Caracas... ...y lo entregas mañana... ...a las nueve de la mañana... ...porque si no lo entregas a las nueve... ...la única oportunidad... ...que me han dado... ...la voy a perder... ...y ayer revisando esas cajas... ...después yo vine... ...entregué... ...cumplí... ...aquí tengo... ...el sello del periódico... ...y todo... ...la hora en que se me lo entregue... ...y después... ...lo volví a ver... ...en tantas reuniones que hacíamos... ...y le dije... ...comandante, listo... ...aquí está... ...y me dijo... ...no Nicolás... ...ahorita no me entregues eso... ...guárdalo... ...algún día me lo entregarás... ...y ayer... ...no sabía que lo tenía... ...aquí está... ...el artículo... ...con la letra... ...puño y letra original... ...del comandante Hugo Chávez... ...corregido por él mismo... ...se titulaba... ...Congreso Caldera... ...versus Pueblo Constituyente... ...un hombre que hacía sus cosas... ...es el mismo... ...con su puño de letra... ...no venían asesores de Estados Unidos... ...cobrando miles de miles de dólares... ...no... ...el mismo... ...un hombre auténtico... ...como es el pueblo de Venezuela... ...un hombre auténtico... ...esto vale... ...yo se lo voy a entregar... ...al Museo Hugo Chávez... ...de la Revolución... ...aquí está su firma... ...miren... ...aquí está su firma y su cédula... ...además... ...cuatro millones... ...doscientos cincuenta y ocho mil... ...doscientos veintiocho... ...Hugo Chávez Fría... ...tremendo artículo... ...y aquí está... ...Cilia por favor... ...me ayuda antes... ...aquí está el artículo ya... ...me tocó a mí pasarlo en limpio... ...y... ...la fecha que lo recibieron... ...aquí está la fecha... ...la fecha fue... ...mira... ...es auténtica... ...copio del original... ...por el MBR 200... ...Nicolás Maduro Moro... ...lo entregué... ...el 2 de agosto del año 95... ...y está la firma... ...de la persona que lo recibió... ...misión cumplida... ...misión cumplida siempre Chávez... ...aquí hay un documento... ...pero el cual me llevé un regaño... ...inolvidable... ...el 10 de agosto del 95... ...agosto todavía... ...porque aquí se planteaba... ...que no íbamos a ir a las elecciones municipales... ...pero los argumentos que se planteaban aquí... ...yo no estaba de acuerdo... ...una reunión del CTN... ...de la Dirección Nacional... ...bueno y fue tremendo debate... ...y entendí la esencia de la estrategia de Chávez... ...ese día... ...no había forma de no entenderla... ...déjenme decirle... ...era claro, directo... ...firme, muy firme... ...como jefe... ...era muy exigente... ...como deben ser los jefes... ...no vayan a creer que los jefes... ...tienen que andar... ...pelándole el diente a todo el mundo... ...para ser jefe... ...el que crea... ...que el liderazgo y la jefatura... ...se construye... ...pelando el diente... ...y con el populismo... ...no es chavista... ...no es revolucionario... ...será otra cosa... ...no hay que estar pelando el diente... ...no... ...y multiplicar la exigencia moral... ...para que todos vayamos así... ...mira, así... ...oyeron... ...y también por aquí... ...conseguí... ...un ejemplar original... ...de los que entregamos... ...el... ...en julio... ...por ahí no anda el periódiquito... ...ahí está... ...no me lo traje... ...por favor, escalona... ...el periódiquito... ...la copia del periódico... ...no está aquí... ...aquí está... ...la agenda alternativa bolivariana... ...presentada... ...en... ...julio... ...noventa... ...seis... ...verdad... ...julio noventa y seis... ...yo me tengo todas esas fechas bien grabaditas... ...pero... ...no sé por qué tengo esta duda ahorita... ...aquí está... ...pacto de punto fijo correcto... ...veintidós de julio... ...mil novecientos noventa y seis... ...nuestro comandante construyendo el camino... ...abonando el camino... ...recuerdos... ...recuerdos... ...maravillosos... ...de un pasado... ...que está presente... ...y que garantiza el futuro... ...el pasado que construyó Chávez... ...garantiza el futuro de nuestros hijos... ...que sea un futuro de dignidad... ...de independencia... ...de libertad... ...bueno... ...por aquí Jorge Rodríguez... ...ante que nos siga dando los datos... ...Jorge... ...es bueno para eso, ¿verdad?... ...y para muchas cosas... ...pero Jorge lo que es una campaña... ...tiene como un aura de victoria... ...ya saben ustedes... ...tenemos que vencer... ...este año... ...hay dos grandes victorias... ...entre muchas... ...la primera de ellas... ...es la victoria de la paz... ...la victoria contra la guerra económica... ...el sabotaje económico... ...la especulación... ...la victoria contra el decreto de Obama... ...es la primera... ...la victoria de la paz... ...que no nos lleven a escenarios de violencia... ...de atentados golpistas... ...no... ...esa victoria la estamos construyendo... ...por eso es tan importante... ...las 10 millones de firmas y más... ...porque son... ...10 millones de voluntades... ...de conciencia... ...de hombres, de mujeres... ...de carne y hueso... ...10 millones de venezolanos... ...venezolanas... ...llamo a todos... ...hoy arrancamos la recolección de firmas... ...casa por casa... ...U... ...U... ...VC... ...a recoger firmas... ...700 firmas cada UVC... ...bueno, para ser más exactos... ...Jorge Rodríguez me corrige... ...cada UVC... ...debe recoger como mínima... ...704 firmas... ...para llegar... ...más de 10 millones de firmas... ...¿qué les parece? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí se puede? Sí se puede... ...es la primera victoria... ...Freddy... ...alemán... ...Tania Díaz... ...un aplauso a Tania... ...no la había saludado... ...vale... ...Vicepresidenta... ...del Poder Legislativo... ...nada más y nada menos pues... ...Tania Díaz... ...vamos a preguntarle una opinión a Tania... ...¿cómo ves Tania tú... ...esta jornada... ...la ola que se ha levantado... ...de conciencia... ...de amor... ...de pasión por la patria... ...Tania? Bueno, presidente... ...usted sabe que hay un famoso... ...dicho de Martino... ...que decía... ...cuando llegue a... ...cuando lleguemos a Caracas... ...sin quitarnos el polvo del camino... ...vayamos a visitar la estatua de Bolívar... ...porque lo que Bolívar no hizo... ...sin hacer está... ...pero ese dicho... ...o esa frase... ...estaba vigente... ...hasta que llegara el comandante... ...porque hay que ver todo... ...lo que continuó Chávez... ...de la... ...de la gesta de Bolívar... ...¿no?... ...viendo las firmas... ...la velocidad con la que... ...se pasa el monitor ahí... ...de las voluntades... ...vemos cómo se prendió la mecha... ...y cómo Venezuela hoy... ...es esperanza no solamente... ...para Venezuela... ...es esperanza para el mundo... ...y ver cómo... ...cómo el mundo entero... ...la región latinoamericana primero... ...pero cómo el mundo entero... ...después de esa consolidación... ...de los sueños de integración... ...de Simón Bolívar... ...después de la... ...de la mecha que prendieron ustedes... ...desde el año 92... ...94 para acá... ...cómo ahorita somos la esperanza... ...de ese otro mundo posible... ...y cómo estamos aquí... ...todos los venezolanos... ...y las venezolanas... ...con la conciencia... ...y la fuerza... ...de saber que somos la esperanza... ...de ese mundo posible... ...por eso es que hemos prendido la candela... ...por eso es que estamos recolectando las firmas... ...y por eso es que vamos para adelante... ...por eso es que yo creo... ...como presidente... ...que el 11 de abril... ...en la cumbre de las Américas... ...el señor Barack Hussein Obama... ...va a tener enfrente... ...esas más de 10 millones de voluntades... ...y va a tener que darle la cara al mundo... ...a ese mundo que cree... ...en esa esperanza... ...que construyeron ustedes... ...que construimos todos... ...junto con Hugo Chávez... ...y la señora presidenta... ...gracias... ...tania... ...yo tengo aquí un comunicado... ...ayer leí el comunicado... ...del G77 más China... ...138 países... ...y hoy... ...el presidente... ...por lo témpore de... ...CELAC... ...que reúne... ...nuestra comunidad de 33 países... ...Ecuador... ...a través de su canciller... ...leyó un comunicado... ...que es un documento... ...unánime... ...aprobado de manera unánime... ...por toda América Latina... ...y el Caribe... ...fíjense lo que dice... ...la comunidad de Estados... ...Latinoamericanos y Caribeños... ...CELAC... ...expresa su rechazo... ...a la aplicación de medidas coercitivas... ...unilaterales... ...contrarias al derecho internacional... ...rechazo... ...la CELAC... ...reafirma su compromiso... ...con la plena vigencia... ...del derecho internacional... ...la solución pacífica... ...de controversias... ...y el principio... ...de no intervención... ...la CELAC... ...ratifica los postulados... ...de la proclama de América Latina... ...y el Caribe... ...como zona de paz... ...acordada... ...en la segunda cumbre... ...celebrada en La Habana... ...en enero del 2014... ...la CELAC... ...reitera el contenido... ...del comunicado especial... ...aprobado en el marco... ...de la tercera cumbre... ...de la CELAC... ...en Belén... ...Costa Rica... ...el 29 de enero del 2015... ...y el comunicado especial... ...de fecha de 12 de febrero del 2015... ...en relación con Venezuela... ...la comunidad de estados latinoamericanos... ...y caribeños... ...manifiesta... ...lo dice por segunda vez... ...su rechazo... ...al decreto ejecutivo... ...del gobierno de los Estados Unidos... ...de América... ...aprobado el 9 de marzo del 2015... ...y considera... ...que este decreto ejecutivo... ...debe ser revertido... ...revertido... ...es más fuerte que derogado... ...este concepto lo escuché aquí hoy... ...cuando le... ...vi el comunicado... ...además de derogado... ...revertido... ...las decisiones que tomaron... ...revertidas... ...cero kilómetros... ...se llama eso... ...cero kilómetros... ...de igual manera... ...la CELAT hace un llamado... ...al gobierno de los Estados Unidos de América... ...y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela... ...para que inicien un diálogo... ...bajo los principios de respeto a la soberanía... ...de acuerdo... ...respeto a la no injerencia... ...de asuntos internos... ...de otros estados... ...de acuerdo... ...la autodeterminación de los pueblos... ...y el orden democrático institucional... ...e institucional... ...en consonancia con el derecho internacional... ...de acuerdo... ...Venezuela está lista... ...para un diálogo... ...en base al respeto... ...y a los términos de igualdad... ...entre los estados... ...con el gobierno del presidente Barat Obama... ...donde quiera... ...cuando quiera... ...y como quiera... ...así lo digo... ...como presidente... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...estamos listos... ...listo... ...si el presidente Obama... ...quiere apretar esta mano... ...de un venezolano... ...un patriota... ...hijo de Bolívar... ...hijo de Chávez... ...estoy listo... ...listo... ...para apretar su mano... ...para hablar... ...mirándole a los ojos... ...en términos de igualdad... ...usted es presidente... ...de los Estados Unidos... ...muy bien... ...yo soy presidente... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...muy bien... ...vamos pues... ...vamos a ponernos serios... ...como decimos aquí en Venezuela... ...cuando quieran... ...yo quiero... ...donde quieran... ...yo quiero... ...como quieran... ...yo quiero... ...con respeto... ...con respeto... ...con diplomacia... ...de paz... ...ustedes se ríen... ...cuando yo dije eso... ...así se dice... ...cuando tú quieras... ...yo quiero... ...donde tú quieras... ...yo quiero... ...como tú quieras... ...yo quiero... ...no hay una canción... ...que diga eso... ...Cristóbal... ...una canción... ...que diga eso... ...cuando tú quieras... ...yo quiero... ...como tú quieras... ...yo quiero... ...donde tú quieras... ...yo quiero... ...eso se lo canté yo a Silvia... ...y Silvia me dijo... ...sí quiero... ...cuando tú quieras... ...yo quiero... ...como tú quieras... ...yo quiero... ...donde tú quieras... ...yo quiero... ...tú quieres... Yo quiero. Bueno, Obama, esto no es contigo, contigo es diplomacia. Ajá, y por último dice, la CELAT invoca a que se reabra el diálogo y hace un llamado a las fuerzas democráticas en Venezuela. Si es a las fuerzas democráticas, al chavismo, nada más. Ahora, salvo una excepción, creo, creo, Ricardo Sánchez, el diputado, Carlos Vargas y el diputado Abelino. Y me están diciendo ahorita, no sé si es verdad, porque estamos en vivo, me acaban de informar, supuestamente no lo he leído, que el gobernador Henry Falcón acaba de sacar una carta por Twitter, dirigida a Obama, pidiendo que se derogue el decreto. Si es verdad, muy bien, aplauso, gracias, por la patria, doy las gracias, Unión Nacional, Unión Nacional por la Patria. Ojalá sea verdad, no sé, lo dice Twitter. ¿Está bien? Muy bien. Venezuela, it's hope. Venezuela se respeta, Nicolás es otro beta, soy otro beta. Muy bien. Bueno, Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez, primero la propuesta que tienes. Jorge Rodríguez me trajo una propuesta para unos recursos, para algunas obras de Antímano y de Caracas. Adelante, Jorge. Sí, presidente, muchas gracias. Estas obras forman parte del plan Antímano que se le presentó a usted en el año 2013, en ocasión del gobierno de calles, que incluía la construcción de este polideportivo, terminar todo el boulevard, desde la iglesia, la plaza Bolívar, hasta acá, hasta la casa Guzmán Blanco, la construcción del polideportivo de Santana, y algo que es muy sentido por la parroquia Antímano es la construcción del mercado municipal de Antímano. Antímano es una parroquia muy populosa y no cuenta con un mercado municipal para la adquisición de alimentos, de hortalizas, y además es un mercado que se está construyendo para que lo administre directamente el gobierno bolivariano, para que no sea tercerizado, para que sea a través de nuestra vicepresidencia de soberanía alimentaria que se administre. Y además, la construcción de un mercado para las hermanas y hermanos de la economía informal, para poder descomprimir las calles donde están en este momento los trabajadores de la economía informal, y allí poder amplificar la calle para el tránsito de vehículos y construir el nuevo boulevard. Ya usted aportó recursos para todas esas obras, la solicitud es para culminarlas, porque ya estamos en la etapa final, y esas cuatro obras podrán culminarse este año 2015. Yo les pido lo siguiente a la comunidad, yo les pido lo siguiente, son cuatro proyectos, cuatro proyectos nuevos, el primero de ellos, la quinta etapa del boulevard de Antímano para la comunidad, el segundo proyecto, el primero cuesta 26 millones de bolívares, el segundo proyecto, es la segunda etapa del polideportivo de Santa Ana, obra que requiere una inversión de 23 millones de bolívares, el tercer proyecto, la segunda etapa del mercado municipal de Antímano, obra que requiere 100 millones de bolívares, no son conchas de ajo, como dice el señor Guerrero, y la cuarta etapa, perdón, el cuarto proyecto es la segunda etapa del mercado para la economía popular de Antímano, que requiere 70 millones de bolívares. La suma de la inversión global son 219 millones para esta obra y estas obras necesarias para la vida cultural, deportiva, ciudadana y para la vida económica de la parroquia. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, aprobados estos cuatro proyectos. Vamos a firmar, Jorge. Sí, presidente, esas obras nos van a permitir además que podamos tener un mercado de los más modernos de la ciudad de Caracas para que la gente de la parroquia Antímano no tenga que ir a otras parroquias, como el caso de Macarao, o tengan que ir a Catia, o tengan que ir a Quintacrespos para adquisición de víveres, para adquisición de productos de primera necesidad, sino que lo van a comprar aquí mismo, en el urbanismo que usted mismo terminó de construir en la parroquia Antímano, en la planta baja de su urbanismo, estamos construyendo este nuevo mercado. Bueno, firma y pues, miren, yo les digo, tenemos que construir, compañeros, compañeras, dirigentes, tenemos que construir el nuevo sistema de distribución de los bienes de consumo, alimentarios y más allá, en el mercado este comunal que estoy aprobando. En cada base de misión socialista que exista, tiene que haber un mercal articulado. ¿Dónde queda Mercamayor? En la Yaguara. Alemán, explícame qué es eso de la Yaguara, eso que tú estás hablando. Micrófono para allá. Buenas noches, presidente. Saludos bolivarianos y bienvenido a la parroquia más chavista del país, la parroquia Antímano. Bueno, efectivamente, acá en la comunidad hay un sector que se llama la Yaguara, allí hay un galpón bastante amplio. Yo conozco la Yaguara. Seguramente, usted conoce toda Caracas, presidente, porque usted siempre ha andado por esos caminos. Allí hay un centro, una especie de galpón donde funcionaba, estaba abandonado desde hace mucho tiempo, había una tienda esa por departamento. ¿Cuál era esa? El Monstro, le dicen a... Es una cadena que se llama El Monstro. No sabía que estaba abandonado ese espacio. Sí, eso está abandonado desde hace mucho tiempo, presidente, pero es un espacio ideal, la infraestructura está en muy buen estado, y yo creo que con una muy poca inversión pudiera ser un buen mercado allí. Eso, mire, yo les voy a decir algo, escúchenme bien, escúchenme bien, pero escúchenme. Bueno, ya va, esperen, ya va, ya va, escuchen, escuchen. Miren, una revolución verdadera, que es siempre revolución, debe ser capaz de hacer esto y de resolver los problemas que tenemos, producto de la guerra económica, construyendo los nuevos servicios de distribución, de atención del pueblo. Esa es la revolución que yo quiero que hagamos, la nueva revolución productiva, económica. Por eso yo le doy la orden ahora mismo, en este segundo aquí, al almirante en jefa, al mayor general Carlos Osorio, al compañero Jorge Rodríguez, que al terminar este acto junto al diputado alemán, los diputados, se vayan a ese lugar, hagan una inspección junto al pueblo y montemos un abasto bicentenario ahí. Un centro de distribución para toda esta zona sur. Así es que se gobierna, así, así, así es que se gobierna, así, 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 así es que se gobierna. Miren, compañeros, además, Jorge, Ernesto Villegas no está aquí porque está teniendo un asunto de salud de su familia, Ernesto. Ernesto, si ya a esa hora está, Ernesto es el jefe civil y hay que convocar al jefe militar, a Noguera. Esto es lo que yo quiero que hagamos, parroquia por parroquia, barrio por barrio. Ese centro, ese centro, Jorge, ya si está allí, debe convertirse en un gran centro de coordinación y distribución de productos y alimentos para todo el pueblo, de Antímano, Pacá, Caricuao, Macarao. Y además, fíjense ustedes, de atención directa, con dos funciones, Freddy, dos funciones, Jorge, compañero. Uno es la función de atender los pedemercal, los abastos mercalitos, atender lo que no les falte, las cosas, allá arriba, barrio adentro, o en la comunidad, o en los urbanismos, por ejemplo. Yo les digo, compañeras, diputadas, yo les digo, si en cada urbanismo, escúchenme bien, háganlo ustedes, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. En cada urbanismo, lamentablemente, todavía, tenemos que reconocerlo autocríticamente, tenemos abajo en los urbanismos, los locales que construimos, vacíos, pero ¿por qué? Por falta de nosotros, por falta de un poquito de amor extra, por falta de rodillas, como dicen. Entonces, cada urbanismo debe tener su pedemercal. ¿Qué falta? Si tiene allí, está la comunidad. ¿Ah? ¿Qué quieren? ¿Que haga el muchacho y lo para yo mismo? No. Tienen que hacerlo ustedes, comunas, consejos comunales. ¿Verdad? No nos podemos dejar llevar por el facilismo. Hay una guerra económica. Ustedes saben qué quiere el imperialismo, fe de cámara y la derecha maltrecha. Ustedes saben qué quieren. Que este pueblo se canse. Nunca va a pasar, nunca. Está bien. Pero si algún día el pueblo se confundiera, sería imperdonable. Nosotros tenemos que ganar la batalla de la guerra económica en lo concreto, en lo local, en los urbanismos, en la comunidad. Por eso me pongo feliz y te agradezco a ti. ¿Cómo te llamas tú? Mari, un micrófono, Mari. Mari Medina. Anda con sus lentes rosados, bien bonitos, son lentes. Y su bandera de Venezuela. Mari, te doy las gracias. Te doy las gracias por haber hecho la propuesta. Por supuesto que sí, presidente. De verdad, muchísimas gracias por estar en nuestra parroquia. El comandante Hugo Chávez fue el primer hombre que tuvo la revolución. Y nosotros a ustedes lo vamos a seguir hasta la muerte rodilla en tierra. Hasta la vida siempre. Ven acá, pate un abrazo, vente para acá. Pate un abrazo. Un abrazo para Mari. Mari se ganó un abrazo. Vente para acá, Mari. Mari se parece a la catira del valle, ¿verdad? Un abrazo. Bueno, que Dios te bendiga, Mari. Sigue así, trabajando, luchando, para adelante con el pueblo. Que Dios te bendiga. Bueno, que viva Mari y todas las Maris. Aprobado, pues. Yo quiero que hoy, por ejemplo, fíjense ustedes. Mari, y ustedes, agarren una comisión de trabajo y vayan. Vayan, los diputados, todos. Vayan. Aquí está Naum Fernández también, concejal, ¿verdad? Presidente del Consejo Municipal. No me recuerdes eso que me duele, ¿verdad? Hace 11 meses nos mataron a 10-0-Tais. Los paramilitares. La derecha maltrecha. Los asesinos. Que planifican el crimen y planifican la impunidad. Bueno, vamos para adelante con mucha fuerza. Entonces, fíjense. Compañeros. Fíjense. Ahora. Así es. Ahora, fíjense ustedes. Hoy, ojalá, 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 a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, ojalá, me llame la almiranda, me llame Osorio, me llame Jorge, y me digan que ya vieron todo. Ojalá, ojalá, que funcionan los servicios que hay que arreglar, limpiar sin burocratismo. Yo vengo insistiendo en la lucha contra el burocratismo. Y le pido lo siguiente. A veces, miren, hay dos métodos para hacer las cosas. Un método es ir al sitio. Y decir, sí, bueno, que vengan los ingenieros, los técnicos y hagan el proyecto. Y pasan seis meses para el proyecto. Después seis meses para el punto de cuenta. Y después seis meses para que le bajen los recursos. Y después seis meses para que vengan a la empresa a construir. Perdemos dos años. Yo digo, vayan, vean. Y el propio pueblo, si hay que buscar mandarrias, y tumbar puertas, y arreglar, el propio pueblo lo haga. Y yo lo apoyo con los recursos, con los materiales, con todo. Revolución, 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 revolución. Yo espero por ustedes, ustedes ya saben que yo estoy listo. Cuando ustedes estén listos, yo estoy listo. Cuando ustedes quieran, yo quiero. Bueno, gracias. Jorge Rodríguez Gómez. ¿Cómo marcha la campaña de recolección de firmas? Fíjese, presidente. Acabo de recibir una información por parte de la Sala Técnica Nacional. Ya en este momento hemos superado los cuatro millones de firmas de la patria bolivariana. Los cuatro millones de firmas para que se derogue ese infame decreto que es la más grave agresión que haya recibido la patria venezolana por parte del Imperio Norteamericano. Para que ustedes vean, cuatro de millones de firmas son cuatro millones de hombres y mujeres. Jorge, vamos rumbo a los diez millones y más. Ahora, ¿cómo va el tuitazo en Venezuela y en el mundo? Jorge. Presidente, en este momento ya hemos reunido tres millones 752 mil... Ya volvió a modificarse. Tres millones 752 mil 153 tuit y retuit en todo el mundo. Y hay una situación interesante. Oído, mira. Estuvimos de primero en Venezuela, por supuesto. Estuvimos de segundo a nivel mundial. Pero por primera vez está ocurriendo que un fantasma bolivariano recorre los Estados Unidos. Porque estuvimos en tendencia en 58 ciudades de los Estados Unidos. Algo que está ocurriendo, debe ser porque el presidente Maduro lo nombra mucho, es que en la ciudad de Honolulu, que es la ciudad natal de Barack Hussein Obama, volvimos a estar de tercero en tendencia con la etiqueta Venezuela is hope. Inmediatamente después que el presidente Maduro lanzara el tuitazo desde aquí mismo, desde Mamera, nos pusimos en tercer lugar en Honolulu y en otras 57 ciudades de Estados Unidos. Ahí fue donde Silvia aprendió a bailar. ¿Verdad, Silvia? Honolulu, mira, para acá, para allá. Para acá, para allá. Honolulu. Imagínense ustedes, qué fenómeno, ¿verdad? Es una cosa que nunca había ocurrido. Y creo que tiene que ver, presidente, con la posición del pueblo de los Estados Unidos. Del pueblo de a pie de los Estados Unidos, que es un pueblo pacífico, que es un pueblo que no quiere guerra, que es un pueblo que adversa las intenciones agresivas que están contenidas en ese decreto. 58 ciudades de las más importantes de los Estados Unidos. Varias capitales. Bayton Rouge, San Antonio, San José, Memphis, Portland, Denver, Kansas City, Harrisburg, Pittsburgh, Sacramento, San Diego, Salt Lake City, Phoenix, New Orleans y otras muchas ciudades más. Estados Unidos se levanta contra el decreto inmoral de Obama. Obama repeal the security order now, le dicen los Estados Unidos. Mira quién llegó aquí, pues. Simón Bolívar, niño. ¿Cómo te llamas tú? Deiver. ¿Y quién eres así con esa ropa? Simón Bolívar. ¿Tú quieres mucho a Simón Bolívar? Sí. Bueno, un aplauso para este Simón Bolívar, vale. ¿Ah, dónde está la mamá de Simón Bolívar? ¿Está afuera y el papá? ¿Está con los tíos? Bueno. ¿Tú estás estudiando? Sí. ¿Qué estudios? Me gusta más la matemática. Imagínense ustedes, la matemática. ¿Te gusta, verdad? Sí. Bueno, al comandante Chávez le gustaba mucho la matemática. ¿Tú sabías eso? Sí. Y también sé de la batalla de Carabobo. Bueno, imagínense la historia. Ah, este niño hermoso, bueno. Bueno, queridos compatriotas, con este niño hermoso que está aquí. Sí, una canción. ¿Tú te sabes una canción? Sí. Vamos a escuchar la canción, pues. Y negro primero, el comandante, el militante del amor, de la paz. Y por Simón Bolívar, la batalla de Carabobo. Él era un preso y a él lo envenenaron, porque no sabía que lo envenenaron. Esta es la parte que te dice, canción fuerte, ¿vale? Ah, canción fuerte, miren. Nosotros tenemos aquí unos músicos en vivo. Cristóbal Jiménez. Ahorita me dicen que este nene va saliendo para Cuba un tratamiento especial. Para una bacteria y un problema de salud que ha tenido. Que salga inmediatamente, por favor. De manera inmediata, este bebé. Mira, aquí viene el hombre con su bota. Ah, gracias. De nada, dice él. Suerte en Cuba, ¿oíste? Le da saludo a Fidel. Sí. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias. Un aplauso. Silvia, que salga. El niño, miren. Nosotros tenemos a un invitado especial, que yo le quité tres cuartas partes del programa. Se trata de Miguel Ángel Pérez Pirela, cayendo y corriendo. Te agarré, infraganti, Pérez Pirela. ¿Cómo estás, Pérez Pirela? Un gran saludo. Un gran saludo para usted, para el pueblo de Mamera. Bueno, contento de ver a ese niño, de escucharlo cantar. Y porque precisamente el programa de hoy día trataba sobre esta manipulación grotesca, ¿no? Alarmante, inmoral, del supuesto secuestro, robo de niños aquí en Venezuela, llevada a cabo por un sector que definitivamente no tiene ningún tipo de límites para tratar de recoger votos para las venideras elecciones y tienen que recurrir a este tipo de marramucias, presidente. Hemos preparado un video, un video especial desmontando esto, porque ya hay varios elementos, son varios también los voceros, entre los cuales usted, que ha señalado la participación de laboratorios de guerra psicológica desde Miami, desde Madrid, desde Colombia, pero también se ha incluso agarrado infraganti, gente pagada, motorizados, supuestas madres que habrían hecho estas denuncias. Es realmente inmoral. Y la pregunta que nos hacemos desde aquí, desde Cayendo y Corriendo, es si estas personas, si estos líderes de la oposición, si estos laboratorios psicológicos fuera de nuestras fronteras, realizan este tipo de campaña, realizan este tipo de campaña, insisto yo, inmorales, atroces, enfermas, enfermas, para atacar al gobierno, yo no me quiero imaginar lo que puedan hacer en el negado y supuesto caso que esta gente llegue a gobernar este país. Vicepresidente, adelante. Es así, Miguel Ángel, exactamente. Yo lo vengo denunciando, tú sabes, desde hace dos años con fuerza. Y ya en el mundo se nos entiende. Es el rebrote de una corriente fascista desde la derecha venezolana, que ha ocupado y ha tomado el control de la dirección política de toda la oposición. Tiene contra la pared a los sectores que algún día fueron democráticos y ejercen el chantaje activo con el apoyo de la embajada de Estados Unidos aquí y de los medios de comunicación de la derecha. Chantaje contra todo aquel que ose tener una posición disidente al fascismo. Me dicen que el gobernador Jerry Falcón publicó esa carta. Ustedes van a ver cómo le cae el fascismo encima ahora. Van a ver al fascismo actuando, cayéndole encima porque él está sacando una voz sensata, pidiéndole a Obama que derogue el decreto ya. Bueno, queridos compañeros, también quiero anunciarles, estaba trabajando el día lunes, fue lunes, con el ministro Ricardo Molina, decidí crear el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas para que el ministro Molina siga su curso y cumplamos la meta de 400 mil viviendas. Para que ustedes sepan, los proyectos del Algodonal y de la Yaguara están aprobados. Y ministro Molina, venga para acá a Asamblea con el pueblo a explicar el proyecto aprobado del Algodonal y de la Yaguara. Bueno, compañeros, vamos a escuchar a Cristóbal Jiménez y escuchando con Cristóbal Jiménez la música del llano, la voz de Chávez, luego inmediatamente le dan el pase a Miguel Ángel Pérez Pirelli. Yo creo que Miguel Ángel puede estar hasta las ocho y media, ¿verdad? Ocho y cuarenta y cinco. Y compartir con los televidentes el trabajo que él trae, siempre muy bien informado y siempre muy bien trabajado. Muchas gracias Antímano, muchas gracias Mamera, muchas gracias Caracas, muchas gracias Venezuela. ¡Chávez vive! La lucha sigue. ¡Música! La lucha sigue. 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 Y lugar de Víctor Clarke. Sabana de mi cariño, de mi cariño sabana, sabana de la uberita, de la uberita, de la vaca y santa clara, de la costa del rosario, sabana de mate palma. En cada camino tuyo, llano querido, hay una huella sagrada, y en cada mata de espinas, de tu raudal hay una herida que sangra, en cada mata de palma. En senderos hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en el estero hay un verso, tu pasaje en su cañada. Y en cada mata de espinas, de tu raudal hay una herida que sangra, en cada mata de palma. En tus senderos hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en el estero hay un verso, tu pasaje en su cañada. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡El pueblo caraqueño! La primera combatiente, Carmen Teresa Meléndez, aquí está el teniente Calona, y el comandante jefe le autoriza el canta. Y su jefe... Teniente Calona, hoy anda ronco. Maduro, Nicolás Maduro, de canciller heroico a presidente de la dignidad, antiimperialista, hijo de Chávez, con la difícil misión, pero lo va a lograr Dios mediante, de traer la paz a Venezuela y a Latinoamérica. Música Te vuela con su sendero, ya no querido el viento a su nato nada, tu despertar un corrido, ya no querido en la voz de tu mañana. Música 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 Y el Arauque es serenata, que se despierta desde tierra muy lejana a su corriente mensajera, en su sendero se zarpa bien afinada, y en esas noches de luna la toca en manos extrañas, se le oyen su rumor, cuatro que la acompaña. Y el Arauque es serenata, que se despierta desde tierra muy lejana a su corriente mensajera, en su sendero se zarpa bien afinada, y en esas noches de luna la toca en manos extrañas, se le oyen su rumor, cuatro que la acompaña. ¡Que viva Chávez! Y bien, de esta forma, entonces, hemos apreciado la noche del día de hoy, el inicio de la campaña nacional de recolección de firmas y también de tuits, que el día de hoy ya se ubican en 3.764.383, según el corteo de los últimos segundos, en esta noche caraqueña, en la cual, como les comentábamos, el jefe de Estado venezolano, y viendo esta panorámica de los sectores populares de Mamera y Antímano, ha hecho acto de presencia, precisamente para responder al pueblo y también convocarlos a esta nueva batalla por la dignidad de nuestro país, como lo es el rechazo a las infamias que declaran a Venezuela una amenaza para Estados Unidos. Y en esta oportunidad también, el jefe de Estado ha anunciado numerosas medidas, entre ellas, la aprobación de cuatro proyectos por el orden de más de 200 millones de bolívares para Mamera y Antímano. Y también, y bueno, ya lo estamos viendo, algo que no se esperaba, pero que está ocurriendo. El presidente Nicolás Maduro ha salido del set principal para compartir con los niños que se encuentran en este nuevo polideportivo, y que ha sido inaugurado también la noche del día de hoy. Recordemos que la casa de campo de Antonio Guzmán Blanco fue recuperada por la revolución y ahora se ha ampliado con estas nuevas instalaciones, y en las cuales, además de la cancha de béisbol, en la cual el presidente está jugando kicking ball, junto a los jóvenes de acá, también se encuentra una cancha de voleibol y una cancha de básquetbol, lo cual, partiendo de lo que es el concepto de las canchas de paz instauradas por el presidente Nicolás Maduro, pocos días después de asumir la presidencia de la República, vienen a ser una respuesta estructural al tema de la violencia y la delincuencia. Para quienes nos están sintonizando a esta hora, estamos transmitiendo desde Mamera, en Antímano, al presidente de la República, compartiendo con los niños y los jóvenes acá, en el inicio de esta campaña nacional de las visitas casa por casa, para la recolección de firmas en solicitud de la derogación del decreto de Barack Obama. También ha estado Jorge Rodríguez, la ministra y la titular de la cartera de información, Jacqueline Farías, el alcalde Jorge Rodríguez y en esta oportunidad el jefe de Estado, ya lo habíamos comentado, ha tenido la oportunidad de hacer señalamientos también a propósito del pronunciamiento de la CELAC, que de forma unánime ha pedido no solamente la derogación, sino revertir totalmente el decreto del presidente norteamericano Barack Obama. Como siempre en este tipo de situaciones, hay muchas personas pronunciando el nombre del presidente Nicolás Maduro, también muchas personas equipadas con teléfonos móviles, captando la brevedad de este momento, que ha sido muy especial para la comunidad de Antímano y de Mamera, toda vez que han sido precisamente los presidentes, tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro, los que han hecho mayor presencia en la historia de este populoso sector del municipio libertador en la ciudad de Caracas. Muchísimas personas todavía siguen a las afueras de este lugar y también cercanas al propio jefe de Estado, planteándole sus inquietudes y sus problemas. Mientras también tenemos una visual de cómo avanza la campaña mundial para la derogación del decreto y Venezuela es una esperanza. 3.767.440, ha variado nuevamente, 515 la terminación de esta campaña mundial, que el día de hoy ha realizado su segundo tuitazo mundial en dos jornadas, una a las 11 de la mañana y una a las 6 de la tarde. Para las personas que nos están sintonizando a esta hora, también es importante señalarles que para las próximas horas se espera que se continúe avanzando en esta campaña. El jefe de Estado saludando a los niños que se encuentran acá, también las mujeres, que van a ser parte de los beneficiados de la apertura de esta nueva ampliación del polideportivo de la Casa de Campo de Antonio Guzmán Blanco. Un hombre que quizás pueda resultar algo singular, Casa de Campo, pero que también nos sirve para ilustrar cómo ha crecido la ciudad de Caracas. Ahora sí, nos vamos directo a los estudios con nuestro compañero Pérez Pirela. Adelante.